por fin llegamos a casa de lord grey toqué fuertemente a la puerta y un criado soñoliento y malhumorado bajó a abrirnos el señor no está nos dijo creyendo que nos engañaba empujé puerta y portero para abrir paso y entramos diciendo si está me consta que está como la casa de lord grey era centro de aventuras y allí entraban con frecuencia hombres y mujeres a distintas horas del día y de la noche el criado no puso obstáculo a que invadiéramos imperiosamente la casa y guiándonos a la sala encendió luces sin cesar de repetir el señor no está el señor no ha venido esta noche inés desfallecida dejóse caer en un sillón yo recorrí la casa toda y en efecto lord grey no estaba después de mis pesquisas inés y yo nos miramos con angustiosa perplejidad confundidos ante la inutilidad del arriesgado paso que habíamos dado no están inés lord grey ha tomado sus precauciones y es inútil pensar en impedir la fuga inútil exclamó con dolor no sé qué pensar llévame otra vez a mi casa dios mío santísimo si me sienten llegar contigo si doña maría se levanta y ve que asunción y yo no estamos allí esto ha sido una locura desgraciada asunción tan buena y tan loca inés lloraba con vivo dolor la pérdida de su amiga para mí es como si hubiera muerto añadió que dios la perdone engañado por su aparente santidad jamás creí que tuviera tan ciega pasión por un hombre su hipocresía es superior a todo lo que puede concebirse ha aprendido a disimular con tal arte sus sentimientos que todos se engañan respecto a ella para decírtelo todo de una vez inés yo creí que la que amaba a lord grey eras tú todos incluso amaranta creían lo mismo ya lo sé yo misma tengo la culpa de esto porque deseando evitar a mi amiga las crueles reprensiones y castigos de su madre callaba y sufría siempre y las sospechas caían sobre mí conmigo tenían cierta tolerancia y como sólo se trataba de cartitas y tonterías dejé correr el engaño pasando por casquibana algunas veces me apropiaba deliberadamente las faltas de asunción por el beneficio que me traían no entiendes mi mayor gusto era ver rabiar a don diego diciendo que no se casaría nunca conmigo él espera que pronto le darás tu mano por primera vez en aquella noche la vi reír yo sabía añadió después que todas las sospechas caían sobre mí y callaba jamás hubiera delatado a la pobre asunción esperaba arrancarle de la cabeza esa locura y en una ocasión creí conseguirlo lord grey ponía en juego mil ingeniosas estratagemas tú sabes todo lo que pasó el día que fuimos a las cortes hombre más original yo esperaba que siguieras yendo a casa por la noche te hubiera informado de todo pasaron días y meses y entre tanto sola y abandonada de todos necesitaba valerme de mis propios esfuerzos para ir prolongando prolongando mi situación con la esperanza de verme libre algún día pero marchemos al punto de aquí dios mío qué tarde inés te he recobrado te he reconquistado después de creerte perdida para siempre afirmé olvidando la situación en que nos encontrábamos has resucitado para mí querida mía imitemos la conducta de asunción y lord grey y vámonos por esos mundos me miró con severidad deseas volver a aquella horrible prisión más cerrada y más sombría que la casa de los requejos le dije con exaltación estrujando sus manecitas entre las mías más vale esperar me contestó llévame a mi casa otra vez allá exclamé deteniéndola en su marcha con la barrera de mis brazos que hubieran querido ser muralla indestructible para separarla del resto del mundo otra vez allá ya no te volveré a ver más se cerrarán las puertas de ese purgatorio presidido por doña maría y adiós para siempre querida mía vamos a casa de la condesa allí te convenceremos sabrás lo que importa más que nada en el mundo inés demostraba gran impaciencia pero un momento más un momento pasan meses sin verte sabe dios hasta cuando no nos veremos no sabes lo que me pasa el gobierno dispuesto que salga a una expedición para desembarcar en cartagena y socorrer a las partidas de castilla me han designado para formar parte de ella pobre soldado tengo que obedecer ¿cuándo nos volveremos a ver? nunca no te separes de mí esta noche salgamos de aquí y te llevaré al lado de la condesa a tu prima no, a casa, a casa la puerta de aquella mansión me parece que es la losa de tu sepulcro cuando se cierre dejándote dentro todo se acabó no, yo no quiero salir como Asunción acechando el sueño de su madre para escapar yo no quiero salir así de mi encierro sino en pleno día con las puertas abiertas y a la vista de todos vámonos qué locura he hecho esta noche, dios mío Asunción, ¿dónde estás? ¿has muerto ya para mí y para los demás? no puedo estar aquí ni un instante más me parece que siento la voz de doña María llamándome y los cabellos se me erizan de espanto Inés se dirigió a la salida en el mismo instante oímos ruido de un coche en la calle aguardamos sintiendo que alguien subía y por fin abriose la puerta de la sala y apareció Lord Grey estaba sombrío, fosco, agitado, nervioso nos miró con asombro, quiso reír, pero su colérico semblante no echaba de sí más que rayos temblaba de ira, iba de un lado para otro de la sala como un tigre en su jaula nos miraba, nos decía algo inconexo, risible, estúpido y luego hablaba consigo mismo en monosílabos incomprensibles mezclando la lengua inglesa con la española señor de Araceli, buenas noches y usted, niña, ¿qué hace aquí? ah, ya, mi casa sirve de refugio a los amantes son ustedes más afortunados que yo condenación eterna para las niñas mojigatas un hombre como yo no debía acceder por San Jorge y San Patricio Lord Grey, dije, hemos venido a esta casa con móvil muy distinto del que usted supone ¿en dónde está Asunción? exclamó Inés con vehemencia no, no saldrán ustedes de Cádiz, voy a alborotar toda la ciudad ¿Asunción? repuso el inglés, pateando con cólera y elevando el puño he sido un necio, pero mañana veremos el demonio me lleve si cedo ¿qué decía usted? ¿Asunción? es una niña honradita y formalita maldito bigotismo, mucho lloro, mucho hipo, mucho suspirito, mala peste ¿qué decía usted? perdone usted, estoy nervioso, despido fuego y electricidad pues como decía Asunción sí, ¿dónde está? es usted un malvado la pobrecita niña está ya de vuelta en casa rezando el confitior con las manecitas cruzadas delante del altarejo malditas sean las niñas piadosas parece que su voluntad ha de ser de roca y es cera de iglesia están buenas para sacristanes pues sí, en su casa está ya de vuelta el seráfico arcangelillo se asustó al verse solo conmigo en lugar extraño no les gusta más que la sacristía lloró, rabió, quiso matarse escandalizó la casa de aquella ilustre doña Mónica a donde la lleve jamás me ha pasado otra como esta pobre gatita, como mayaba qué lastimeros hayes qué gritos para clamar por su honor nada, es preciso ser fraile o sacristán en fin, ya está otra vez en su casa a donde acabo de llevarla sigilosamente lo mismo que la saqué señora doña Inesita veo que es usted mujer resuelta usted se ha echado a la calle con este insigne mancebo no hay que hacer aspavientos de honor y de más bambolla la señora condesa me lo ha contado todo esta tarde desde la cruz a la fecha ella quería que yo me comprometiese a librarla a usted de su cautiverio y combine en ello pero ustedes lo han sabido arreglar así se hace esta noche las contrariedades y las desdichas son para mí pero mañana tomaré precauciones o hizo lucifer a las mojigatas para reírse de los enamorados o las hizo dios para castigarlos recapacitemos las hizo dios, dios, dios salgamos al instante de aquí dijo Ines este hombre está loco si es cierto que la infeliz ha vuelto a casa pronto lo sabremos impulsado por una determinación súbita dije al inglés milord me presta usted su coche está a la puerta pues vamos bajamos cogí a Inés en mis brazos y subiéndola en la alta carroza una de las singularidades del Cádiz de entonces introducida por Lord Grey dije al cochero a casa de la señora de Cisniega en la calle de la Verónica fin del capítulo vigésimo sexto capítulo vigésimo séptimo de Cádiz de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público ¿a dónde me llevas? exclamó Inés con espanto cuando me senté junto a ella dentro del coche que empezó a rodar pesadamente ya lo has oído no me preguntes por qué allá lo sabrás he tomado esta resolución y no hay fuerza humana que me aparte de ella no es una calaverada es un deber ¿qué dices? yo salí para salvar a mi amiga de la deshonra y la deshonrada soy yo Inés oye lo que te digo ¿estás decidida a casarte con Don Diego? déjate de simplezas pues entonces calla y resígnate a ir a donde yo te lleve una serie de acontecimientos providenciales te ha puesto en mi poder y creería cometer un crimen si te llevara de nuevo a aquel aborrecido encierro donde al fin serías víctima del egoísmo fanático y de la insoportable autoridad de quien no tiene ningún derecho a martirizarte pobrecilla graba en tu memoria lo que te estoy diciendo y más tarde bendecirás esta locura mía no no volverás allá no pienses más en Doña María confía en mí dime ¿te he engañado alguna vez? desde que nos conocimos ¿no has sido para mí una criatura venerada a quien de ningún modo se puede ofender? ¿no has visto siempre en mí junto con el cariño más vivo que jamás se tuvo hacia persona alguna un respeto un culto superior a todas las debilidades humanas? Inés tú eres víctima de un gran error ¿temes a Doña María? ¿temes a la de Leiva? ¿temes a esas siniestras y medrosas figuras que constantemente te están vigilando con sus ojos terribles? pues bien esas dos personas no son para ti otra cosa que dos figurones como los que asustan a los chicos acércate tócalos y verás como son cartón puro no sé qué quieres decir quiero decir continué hablando con tanta vehemencia como rapidez que te has forjado respetos de familia consideraciones e ideas que son hijas de un error te han engañado están abusando de tu bondad de tu dulzura para fines execrables y no pudiendo amoldar tu hermosora condición a la suya te corrompen por grados falsificándote querida mía con la escuela del disimulo no hagas caso no pienses en ellas considerate libre vivirás al amparo de la única persona que tiene derecho a mandar en ti serás libre disfrutarás de los goces inocentes de los nobles placeres de la naturaleza podrás mirar al cielo admirar las obras de Dios podrás ser buena sin hipocresía alegre sin desenfado vivir rodeada de personas que te adoren y con la conciencia en paz y tranquila no interrumpirá tu sueño la cavilación de los fingimientos que tendrás que hacer al día siguiente para que no te castiguen no te verás en el doloroso caso de mentir no te aterrará la idea de desposarte con un hombre aborrecido no estarás expuesta a la alternativa de que peligre tu virtud o seas desgraciada desgraciadísima y digna de lástima en esta breve vida y luego condenada en la eternidad de la otra Gabriel me dijo ella ha bañado el rostro en lágrimas no entiendo lo que me dices no puedo creer que tú seas capaz de engañarme lo que dices es una locura o qué es a dónde me llevas por Dios no hagas una locura cochero cochero a la calle de la amargura el cochero irá donde yo le mande exclamé alzando la voz porque el ruido del carruaje nos obligaba a hablar a gritos regocíjate inés alégrate amiguita el aspecto de tu existencia va a cambiar desde esta noche cuántas penas pobrecita cuántas alternativas y vaivenes en tan pocos años por un lado tú por otro yo ambos sujetos a mil fatigas mecidos y arrastrados por este oleaje terrible que ya nos sube ya nos baja ya nos junta ya nos separa es verdad es verdad pobre amiga mía quién había de decirte que en tu grandeza serías tan desgraciada como en tu miseria sí es verdad es verdad pero me dejo arrastrar por tu demencia llévame a mi casa por Dios después concertaremos ya está concertado pero mi familia yo tengo nombre y familia a eso voy no no puedo consentirlo es imposible que me engañes a casa a casa qué dirán de mí virgen santísima no dirán nada yo tengo imaginado un gran plan este plan es el mejor tu prima acabará de dártelo a conocer al diablo doña maría y la de leiva es jefe de la familia ella manda ahora mando yo Inés obedece y calla no recuerdas que en todos los instantes supremos de tu vida has necesitado de mi ayuda ahora es lo mismo hace tiempo que buscaba esta ocasión te atisbaba con vigilante mirada quería robarte como te robé en casa de los requejos y al fin lo he conseguido que venga acá doña maría a arrancarte de mi poder además te lo dirá tu prima ya llegamos fuera que confiaba en mí entonces como en otras ocasiones de su vida abandonándose a aquel destino suyo de que yo había sido tantas veces celoso ejecutor fuera que un vago presentimiento la inclinaba a probar mi conducta lo cierto es que no hizo esfuerzo para resistir cuando entré con ella en la casa y la conduje arriba despertando con el estruendo de mi llegada a todos los habitantes de la casa gran susto tuvo a Maranta al sentir tan adesora los golpes y voces con que yo me anuncié al salir a mi encuentro doña Flora y la condesa estaban aturdidas de puro asombradas ¿qué es esto? ¿cómo has salido de la casa? exclamó la condesa besándola con ternura a Gabriel debemos sin duda esta buena obra qué placer es estar junto a usted querida primita dijo Inés sentándose en el sofá de la sala tan cerca de Maranta que casi estaba sobre sus rodillas me olvido de la falta que he cometido huyendo de mi casa y los gritos de mi conciencia son ahogados por la gran felicidad que ahora siento estaré un ratito un ratito nada más Gabriel dijo Maranta con el rostro inundado de lágrimas ¿cuándo sale la expedición? yo pediré permiso para marchar en ella y nos llevaremos a Inés huir exclamó la muchacha con terror yo apareceré a los ojos de todos como una criatura sin pudor que deshonra y envilece a su familia volveré a casa de Doña María fuera engañosas apariencias grité yo por más que vuelvas a todos lados la vista no encontrarás más familia que la que en estos momentos te rodea la condesa con su mirada penetrante quiso imponerme silencio pero yo no podía callar y los pensamientos que se agitaban con febril empuje en mi cerebro afluían precipitadamente a mis labios dándome una locuacidad que no podía contener el entrañable amor que te ha manifestado siempre la persona en cuyos brazos estás no te dice nada Inés cuando pasaste de la humildad de tu niñez a la grandeza de tu juventud qué brazos te estrecharon con cariño qué voz te consoló qué corazón respondió al tuyo quién te hizo llevadera la soledad de tu nobleza seguramente has comprendido que entre ella y tú existían lazos de parentesco más estrechos que los que reconoce el mundo tú lo conoces tú lo sabes tu corazón no puede haberse engañado en esto necesito decírtelo más claro la voz de la naturaleza antes de ahora en todas ocasiones y más que nunca ahora mismo clamará dentro de ti para declarártelo señora condesa abrácelo a usted porque nadie vendrá a arrancarla de manos de su verdadero dueño Inés descansa tranquila en ese seno que no encierra egoísmo ni intrigas contra ti sino sólo amor ella es para ti lo más santo lo más noble lo más querido porque es tu madre diciendo esto callé descansé como Dios después de haber hecho el mundo estaba tan satisfecho de haber hablado que las lágrimas la turbación la emoción silenciosa y profunda de las dos mujeres abrazadas y oprimidas una contra otra como queriendo formar una sola persona me halagaban más que al orador elocuente los aplausos de la multitud y el delirio del triunfo las últimas palabras las solté como se echa fuera algo que nos ahoga fin del capítulo vigésimo séptimo capítulo vigésimo octavo de Cádiz de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público mientras madre e hija espaciaban a sus anchas y a solas los sentimientos y ternezas de su corazón yo me encontraba seis horas después de lo contado y ya muy entrado el día frente a frente de mi señora doña Flora separada su persona de la mía tan solo por la breve superficie de una mesa donde dos regulares tazones de chocolate nos servían de almuerzo hablamos un rato del acontecimiento que mis lectores conocen y después arrimando con arte la conversación hacia asunto más de su gusto me dijo Amaranta me asegura que no miras con malos ojos a esa jovenzuela que nos trajiste anoche bonita formalidad es la tuya y qué dirán de un chiquillo que en vez de inclinarse a buscar apoyo para sus inexperiencias en la compañía de personas mayores se enloquece con las niñas de su misma edad vuelve en ti hombre oye la voz de la razón penétrate bien de vuelvo oigo y penetro señora doña flora estoy arrepentido de mi locura tentome el demonio y pero siento pasos que se me figura son los del señor don pedro del congosto Jesús María y José y tú ahí tan serio tomando chocolate conmigo pero hombre y el pudor y la decencia no pudo continuar porque entró don pedro todo lleno de bizmas y parches fruto amarguísimo de la brillante campaña del condado levantóse azorada doña flora y dijo señor don pedro es una casualidad créalo usted que se encuentre aquí este mozuelo nunca está una libre de calumnias este chico es tan loco tan imprudente con gusto me miró con ira y tomando asiento habló así dejamos a un lado esa cuestión a su tiempo a su tiempo será tratada ahora vengo a decir a usted que se prepare a recibir a la señora condesa de rumblar que viene seguida de respetables personas para que le sirvan de testigos dios mío la justicia en mi casa parece que lord grey robó anoche a la señora doña inesita depositándola aquí es un error pero ¿de veras viene doña maría? yo estoy temblando alguien ha entrado en la casa no había acabado de decirlo cuando sintió ese gran ruido abajo y arriba gran conmoción apareció amaranta apareció inés emitiéronse distintos pareceres pero prevaleció el de que se recibiese decorosamente a la de rumblar contestando a sus cargos en terreno legal si ella en el mismo los hacía todos menos inés nos reunimos en la sala y a poco entró el lúgubre cortejo presidido por doña maría con una pompa y severa majestad que le habrían envidiado reinas y emperatrices profundo silencio reinó en la sala por un instante mas rompiólo al fin sin gastar tiempo en saludos doña maría no pudiendo contener el volcán que bramaba dentro de las cavidades de su pecho señora condesa dijo venimos a casa de usted en busca de una doncella puesta a mi cuidado la cual ha sido robada esta noche de mi casa por un hombre que se supone sea lord grey aquí está así señora repuso amaranta es inés si estaba puesta al cuidado de personas extrañas yo la reclamo porque es mi hija señora dijo doña maría temblando de cólera ciertas supercherías no producen efecto ante la declaración categórica de la ley la ley no la reconoce a usted por madre de esa joven pues yo me reconozco y declaro aquí delante de los que me escuchan para que conste con arreglo a derecho si usted alega una ley yo alego otra y entre tanto mi hija no saldrá de mi casa porque a ella ha venido espontáneamente y por su propia voluntad no seducida por un cortejo sino con deliberado propósito de vivir a mi lado como hija obediente y cariñosa no me sorprende la conducta de Lord Grey dijo doña maría los nobles de inglaterra suelen corresponder de este modo a la hospitalidad que se les da en las casas honradas pero no debo culpar tan sólo a él hombre de mundo privado de ideas religiosas y ciego ante la luz de la verdadera y única iglesia no qué ha de hacer el ciego sin otro pesar a quien principalmente acuso es a ella lo que más que nada me asombra es la liviandad de esa muchacha casquibana verdaderamente señora condesa voy creyendo que tiene usted razón en llamarla su hija árbol y fruto con iguales propiedades se distinguen señora doña maría replicó amaranta con la voz tan temblorosa a causa de la cólera que apenas se entendían sus palabras no vino mi hija seducida por Lord Grey vino acompañada por él o por otro que esto no hace al caso y movida de propia inspiración y deseo me congratulo de ello porque así la persona que más amó en el mundo estará libre de corromperse con el mal ejemplo de dos conocidas niñas mojigatas que esconden a sus novios bajo las faldas de brocado de los santos que tienen en los altares de su casa doña maría se levantó como si el sillón en que estaba asentada se sacudiera repelido por subterránea explosión sus ojos fulminaban rayos su curva nariz afilándose y tiñéndose de un verde líbido parecía el cortante pico del águila majestuosa movióse convulsivamente su barba picuda reliquia de la antigua casta celtíbera a que pertenecía hizo ademán de querer hablar mas con gesto majestuoso semejante al de las reinas de la dinastía goda cuando mandaban hacer alguna gran justicia señaló a la otra condesa y desdeñosamente dijo vámonos de aquí no es este mi lugar me he equivocado señora condesa quise que no se agriara esta cuestión quise evitar a usted la visita de los emisarios de la ley pero usted no merece otra cosa y no seré yo quien desempeñe en esta casa el papel que corresponde a aguaciles y polizontes como experta en pleitos repuso amaranta y conocedora de la tal laia de gente puede usted buscar en la familia de estos una esposa para su digno hijo el señor conde varón insignia en las tabernas y garitos de Madrid jugando al monte podrá restablecer el mermado patrimonio sin verse en el caso de solicitar un enlace violento con una joven mayorazga salgamos de aquí señores son ustedes testigos de lo que aquí ha pasado dijo doña María dirigiéndose a la puerta y sin esperar más resueltamente y bramando de ira que expresaba con olímpico fruncimiento de cejas salió de la sala y de la casa seguida de los mismos que le habían acompañado a cuya cola iba don Paco por largo rato reinó profundo silencio en la sala amaranta después de desahogar las antiguas cóleras de su pecho estaba meditabunda y aún diré que arrepentida de todo lo que había dicho doña flora preocupada y con gosto con los ojos fijos en el suelo revolvía sin duda en su cabeza altos y caballerescos pensamientos sacó a todos de su perplejidad una visita que nadie esperaba y que causara general asombro en la sala se presentó de improviso Lord Grey advertía en su fisonomía las huellas de la agitación de la pasada noche y lo turbado de su hablar indicaba que aquel singular espíritu no había recobrado su asiento en mal hora viene mi Lord le dijo secamente don Pedro ahora acaba de salir de aquí doña María cuyo enojo por las picardías de usted es tan fuerte como justo la he visto salir repuso el inglés por eso he entrado deseo saber se sospecha de mí señora condesa se me acusa pues no se le ha de acusar hombre de Dios dijo don Pedro pues a fe que echó requiebros la señora doña María y con mucha razón por cierto pues que robar a la señora doña Inesita aun con consentimiento de la que se llama su madre vamos estoy tranquilo dijo Lord Grey veo que me imputan las hazañas de este pícaro Araceli dejando en el olvido las mías propias desvaneceré el engaño aunque en realidad yo acepto todas las glorias de esta clase que me quieran adjudicar la señora condesa estará ya contenta Amaranta no contestó disimule usted dijo don Pedro eche usted sobre el prójimo sus abominables culpas veo con dolor repuso Lord Grey jovialmente que en el rostro de usted señor de Congosto están escritas con parches y ungüentos las gloriosas páginas de la expedición al condado mi Lord exclamó el héroe con ira no es propio de un caballero zaherir desgracias motivadas por la casualidad antes de hacer tal cosa examinaría yo mi conciencia por ver si está libre de faltas la mía no me acusa de haber cometido en ningún tiempo bellaquerías como la de anoche ¿cuál? ya lo sabe usted acabamos de oír a la señora de rumblar añadió la estantigua enfureciéndose gradualmente digo y repito que es una gran bellaquería eso va con usted Araceli no con usted con usted Lord Grey usted es quien ha sacado a esa joven de aquella honesta casa morada augusta de los buenos principios usted quien la ha quitado de la protección y amparo de doña María cuya santidad y nobleza engrandece en cuanto a su alcance se haya ¿con qué es una gran bellaquería? repitió Lord Grey burlonamente eso quiere decir que soy un gran bellaco sí señor un grandísimo bellaco repitió don Pedro poniéndose tan encendido que las arrugas de su rostro semejaban los pliegues y abolladuras de un pimiento riojano y aquí está don Pedro del Congosto para sostener lo que ha dicho aquí y fuera de aquí en la forma y manera que usted lo crea conveniente oh señor don Pedro exclamó Lord Grey con júbilo qué gran placer me proporciona usted desde que por primera vez visité esta noble tierra he buscado ansiosamente al gran don Quijote de la Mancha yo quería verle yo quería hablarle yo quería medir la fuerza de mi brazo con la del suyo pero ay hasta ahora lo he buscado en vano he revuelto media península buscando a don Quijote y don Quijote no parecía por ninguna parte yo creí que tan noble tipo se había extinguido disipándose en la corruptora sociedad de los modernos tiempos pero no aquí está al fin le encuentro con idéntico traje y rostro un Quijote algo degenerado en verdad pero Quijote al fin que no se encuentra ni puede encontrarse más que en España si usted bromea señor Lord yo soy hombre serio repuso don Pedro yo tomo a mi cargo la defensa de esa ultrajada señora que acaba de salir yo desharé su agravio y me tomo a pechos el castigar esta gran injuria que ha recibido limpiando con la sangre del traidor la infame mancha esto digo sin nada de Quijotería ya se ve en esta casa no me entienden es indudable que han entrado aquí las ideas filosóficas ateas y masónicas según las cuales ya se acabó el honor y la grandeza lo noble y lo justo para que no haya más que pillería liberalismo libertad de la imprenta igualdad y demás corruptelas lo dicho dicho este traje que he visto prueba que he tomado a mi cargo la defensa de los principios en cuyo nombre se ha levantado la nación contra Bonaparte oh si todos me imitaran si todos empezando por el traje acabaran por las obras pero basta de palabras elija usted hora y sitio acción tan aleve no puede quedar sin castigo don Quijote sí es el mismo dijo el inglés don Quijote degenerado y nacido de cruzamientos pero que algo conserva de la generosa sangre del padre como el mulo lleva en sí un poco de la dignidad y nobleza del caballo cómo llama usted mulo a un hombre como yo exclamó con gusto requiriendo coléricamente la espada no caballero insigne decía que el quijotismo español de hoy se parece al antiguo como se parece el mulo al caballo por lo demás acepto el reto de usted y nos batiremos a la jineta a pie con sable espada lanza onda ballesta arcabuz o como usted quiera pronto partiré de Cádiz quizás mañana mismo disponga usted de mí cuando guste ¿de veras se marcha usted? dijo Amaranta saliendo de su atonía sí señora estoy decidido vendré a despedirme de usted con que señor don Pedro lo dicho dicho enviaré mi padrino lo dicho dicho enviaré el mío don Pedro salió mirándonos con altanera soberbia que nos hizo sonreír a todos menos a doña Flora la que reprendió al inglés su deseo de sujetar a nuevas pruebas la quebrantada osamenta del héroe del condado después la condesa que no participaba de nuestro humor festivo por la escena cómica que había seguido a la trágica cual ordinariamente ocurre en el mundo llevóme aparte y con aflicción me dijo temo haberme dejado arrastrar demasiado lejos por la ira que me produjo la presencia de aquella mujer le dije cosas demasiado duras y cada palabra me pesa sobre la conciencia exasperada por lo que le dije tomará venganza de mí y si acude a la ley no creo que la ley me sea favorable yo no tomé precaución alguna cuando se verificó el reconocimiento de inés venceremos esas y otras dificultades señora yo transigiría con ella y con mi tía con tal que me dejaran a inés creo que cediendo a doña maría aparte de mis derechos mayor azguiles sería fácil aplacar esa furia la de leiva no es ni con mucho tan inconquistable quiere usted que lo proponga a la señora doña maría nada se pierde no sé si me recibirá pero intentaré hablarla me favorece el que no sospecha nada de mí en el suceso de anoche es una buena idea sí tampoco sería malo que yo me mostrase arrepentida de las atrocidades que le dije no oh qué confusión dios mío no sé qué hacer cualquiera de esos actos me parece aceptable ¿te parece que debo ir allá? hoy no es conveniente se reanudaría al punto la reyerta porque aquel volcán en erupción estará echando fuego humo y lava por algún tiempo será prudente que yo me anticipe e indique a doña maría esa idea de transacción que usted le propone con tal que no la priven de su hija sí hazlo tú primero yo me arriesgaré a tratar con mi tía que es el jefe de la familia pero antes conviene tantear a la derrumblar a ver qué tal se presenta ante todo no debo indicar prudentemente a doña maría que usted reconoce haber estado algo dura en la entrevista sí lo encomiendo a tu habilidad y me quedo tranquila si te recibe mal no te importe con tal que te deje hablar aguanta desprecios y desaires hago mención de este diálogo que tuvimos la condesa y yo para que comprenda el lector la razón de la extraña visita que hice a doña maría un día después de aquel de tanto ruido en que ocurrió lo que acabo de contar fin del capítulo vigésimo octavo capítulo vigésimo noveno de cádiz de benito perez galdós esta grabación de librivox es de dominio público en efecto traslademe a la hora que me pareció oportuna a casa de doña maría recelando no ser recibido pero con el firme propósito de no salir de allí sin intentar por todos los medios ver y hablar a la orgullosa dama encontré a don diego quien contra mi creencia recibióme muy bien y me dijo ya sabrás los escándalos de esta casa lord grey es un canalla cuando yo dormía en casa de poenco fue allá y me sacó las llaves del bolsillo no podía haber sido otro le viste tú entrar señor don diego quiero ver a la señora condesa para hablarle de un asunto que a esta familia lo mismo que a la de leiva importa mucho tendrá la señora la bondad de recibirme madre e hijo conferenciaron a solas un rato allá dentro y por fin la señora se dignó a ordenar que me llevaran a su presencia estaba la de rumblar en la sala acompañada de sus dos hijas la madre tenía en el altanero semblante la huella de la gran pesadumbre y borrasca del día anterior y la penosa impresión se traslucía en una especie de repentino envejecimiento de las dos muchachas presentación revelaba al verme cierta alegría infantil que ni aun la proximidad de su madre podía domar y asunción una tristeza una decadencia una languidez taciturna y sombría señal propia de los muy místicos o muy apasionados la señora de rumblar después de ordenar a presentación que se alejase me recibió con un exordio severísimo y luego añadió no debía ocuparme de nada que se refiera a aquella casa donde ayer por mi desgracia estuve pero la cortesía me obliga a oírle a usted nada más que a oírle por breve tiempo señora dije yo me marcharé pronto recuerdo que usted me rogó que no volviese más a su casa hoy me trae un deber un deseo vehemente de restablecer la paz y armonía entre personas de una misma familia y y a usted quien le mete en tales asuntos señora aunque extraño a la casa me ha afectado tan profundamente el agravio recibido por esta augusta familia a quien respeto y admiro aunque mis enemigos calumniadores hayan hecho creer a usted lo contrario que me sentí vivamente inclinado a terciar de parte de usted señora doña María vengo a decir a usted que la condesa se muestra hoy arrepentida de las duras palabras ¿arrepentimientos? yo no lo creo caballero suplico a usted que no me hable de esa señora si eso es lo que usted quería decirme la justicia está ya encargada de esto y de devolver a Inés al jefe de la familia Asunción alzó la vista y miró a su madre parecía deseosa de hablarle pero con tanto miedo como deseo al fin cobrando valor se expresó de este modo con voz quejosa y tristísima que producía en mí extraña sensación señora madre me permite usted que hable una palabra hija mía ¿qué vas a decir? tú no entiendes de esto señora madre déjame usted decirle una cosa que pienso está delante una persona extraña y no puedo negártelo habla pues yo pienso señora que Inés es inocente he aquí señor don Gabriel lo que es la limpieza de corazón esta tierna y piadosa criatura a quien una celestial ignorancia de las maldades de la tierra eleva sobre el vulgo de los mortales es incapaz de comprender que haya ruines pasiones en la sociedad hija mía bendita sea tu ignorancia Inés es inocente lo repito afirmó Asunción Lord Grey no puede haberla sacado de esta casa porque Lord Grey no la quiere no la quiere porque no te lo ha dicho ¿qué sabes tú de eso hija mía? ¿tienes acaso idea de los ardides de la perfidia de los disimulos y malignas artes que usa la seducción? Inés es inocente repitió cruzando las manos algún otro motivo la habrá impulsado a abandonarnos pero no el amor de Lord Grey no Lord Grey no la ama ¿cree usted en los evangelios? pues tan verdad como los evangelios es esto que estoy diciendo en otra ocasión me enfadaría dijo la madre al ver la exageración de tu benevolencia hoy mi espíritu está quebrantado anhelo la tranquilidad y te perdono ¿no me deja usted decir otra cosita que me falta? acaba de una vez yo quiero ver a Inés verla exclamó con enfado doña María mis hijas no estiman sin duda su dignidad señora yo quiero verla y hablarla prosiguió Asunción con suplicante acento si hay en ella pecado estoy segura de que me lo confesará si no le hay como creo tendré la dicha de descubrir la verdadera causa de su fuga y reconciliarla con la familia no pienses en eso que cada cual se entienda con su conciencia si tú a fuerza de devoción y reconcentración y gracias también al rigor de mi prudente autoridad has logrado elevar tu alma a cierto grado de beatitud concedido a pocos no te achiques empeñándote en disculpar a los demás la perfecta virtud anda muy escasa por el mundo si en algunas honestas moradas inaccesibles a las profanidades de hoy se conserva encerrada como el más precioso tesoro no debe contaminarse con el roce de la desenvoltura en infausta hora vino Inés a mi casa renuncio a verla y a hablar con ella mientras esté fuera de aquí tu sublimada virtud debe quedar satisfecha con perdonarla no yo quiero verla yo quiero ir allá exclamó la joven derramando de súbito un torrente de lágrimas yo quiero verla Inés es una buena alma estamos engañados ella no puede haber cometido ninguna mala acción señora Lord Grey no la ama ni puede amarla quien lo dijese es un infame que merece arder en el infierno por toda la eternidad traspasada la lengua con un hierro candente Asunción sosígate dijo la madre con menos severidad al notar que la infeliz muchacha padecía una febril excitación semejante a los primeros síntomas de una enfermedad grave ¿a qué tanto empeño? siempre eres lo mismo tus manos arden los ojos se te quieren saltar de la cara estás lívida hija tu piedad exaltada de algún tiempo a esta parte te hace mucho daño y es preciso no olvidar la salud del cuerpo tus largos insomnios cavilando en las cosas santas tus meditaciones sin fin la viva pasión que te consume por lo religioso te han marchitado en pocos días y luego dirigiéndose a mí añadió yo no quisiera que se extremara tanto en sus devociones pero no se la puede contener su alma es muy vehemente y una vez que logré dirigirla al santo fin que me proponía hase inflamado en una piedad estupenda es un fuego abrasador su espíritu no un vano soplo y la creo capaz de grandes cosas en la esfera de la vida mística que tan celosamente ha abrazado por dios y por todos los santos ruego a usted señora que me permita ver a inés es mi amiga mi hermana yo tengo orgullo en su virtud yo me siento ofendida y lastimada por la mala opinión que hoy se tiene de ella en esta casa quiero hacer una buena obra y devolverle su honor ¿por qué ha de intervenir en esto la justicia si yo confío en que la traeré a casa? la justicia es el escándalo yo quiero ver a inés y conseguiré de ella con una palabra más que toda la curia con una montaña de papeles señora madre esto que digo es inspiración de dios me salen estas palabras del fondo del alma siento dentro de mí un blando susurro como si la voz de un ángel me las dictara no se oponga usted a esta divina voluntad pues voluntad divina es en este momento la mía la señora de rumblar reflexionó miró al techo después a mí luego a su hija y al fin exhalando un hondo suspiro dijo la dignidad y entereza tienen su límite y la razón no puede a veces resistir a las súplicas del sentimiento y la piedad reunidos asunción puedes ir a ver a inés te llevará don paco la muchacha corrió ligera a vestirse pues como indiqué a usted señora condesa dije reanudando mi interrumpida conferencia diplomática haga usted cuenta de que no ha indicado nada caballero todo es inútil si el objeto de su visita es traerme recados o proposiciones de la condesa puede usted retirarse la señora condesa se apresura a conceder a usted yo no quiero que me conceda nada el jefe de la familia es la señora marquesa de leiva y a estas horas ha tomado todas las providencias necesarias para que todo vuelva a su lugar nada me corresponde hacer la señora condesa está tan arrepentida de aquellas palabras que dios la perdone mi responsabilidad está a cubierto pero a qué estos artificios señor araceli cree usted que no le comprendo señora no hay artificio en lo que digo vamos que a mí no me engaña fácilmente me faltará entendimiento para comprender que todos esos supuestos recados de la condesa son pretexto que usted toma para entrar aquí y ver a mi hija presentación de quien está tan enamorado señora la verdad no había pensado un ardido amoroso en efecto no es ningún crimen pero ha de saber usted que he destinado a mi hija al celibato ella no quiere casarse además aunque de mis repetidos informes resulta que no es usted mala persona no basta porque veamos quién es usted de dónde ha salido usted creo que del vientre de mi madre bueno será pues que renuncie a sus locas esperanzas señora usted padece una equivocación yo sé lo que digo ruego a usted que se retire pero si me permitiera usted que acabara de exponerle ruego a usted que se retire repitió con grave acento me retiré pues y en el corredor una puerta se entreabrió para dejarme ver el lindo rostro de presentación y una blanca manecita que me saludaba fin del capítulo vigésimo noveno capítulo trigésimo de Cádiz de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público poco después entraba en casa de doña Flora después de enterar a la condesa del resultado de mi visita dije a Inés Asunción vendrá aquí ahora salía con don Paco un momento después Asunción entró y las dos amigas se abrazaban llorando salimos del gabinete Amaranta y yo dejándolas solas para que hablaran a su gusto pero la condesa apostándose tras de la puerta me dijo con malicioso acento yo me quedo aquí para oírlo todo será curioso lo que hablen ya sabes que en palacio he realizado grandes cosas escuchando detrás de las cortinas no es ningún negocio de estado lo que van a tratar yo me voy quédate necio y oye por no querer oír rompimos las amistades en el escorial considera que han de hablar algo de ti verdad es que si la delicadeza me ordenaba cerrar los oídos la curiosidad me impulsaba a abrirlos venció la curiosidad mejor dicho venció la pícara Amaranta que no podía dejar de ser cortesana las muchachas hablaban en alto y lo oímos todo y aún veíamos algo no quería mamá que te viera Inés exclamó Asunción qué raro acontecimiento yo me despedí creyendo no verte más y ahora yo estoy en casa y tú fuera hipócrita tan preparado lo tenías y no me habías dicho nada te equivocas repuso Inés yo no he salido como tú pero no quiero acusarte ahora puesto que arrepentida de tu gran falta volviste a casa de tu madre has conocido tu error has abierto los ojos comprendiendo el abismo de perdición en que ibas a caer en que quizá has caído ya no sé lo que me pasa exclamó Asunción apretando las manos de su amiga estoy horrorizada de lo que hice me volví loca se me encendieron en la imaginación unas llamas que no me dejaban vivir y conociendo el mal me era imposible evitarlo Lord Grey a tiempo que quería sacarme de la casa yo me resistía mas al fin tanto pensé en ello tanto discurrí sobre aquel gran pecado a que él me quería inducir que me clavó dentro de la cabeza la idea de cometerle y sin saber cómo lo cometí ¿por qué no te echaste en mis brazos para impedirme salir? ahora vengo a que me fortalezcas yo no puedo vivir lejos de ti y si desde mucho antes no caí en el lazo lo debo a tu buena amistad ¿nos separaremos ahora? entonces voy a ser muy desgraciada querida mía vuelve a casa por Dios y yo te juro que lucharé con todas las fuerzas de mi alma para olvidar a Lord Grey como tú deseas yo no podré lograr ahora lo que antes no logré repuso Inés Asunción entra en el convento mañana mismo cuando traspases la puerta de la santa casa deja fuera todos los pensamientos de este mundo pide a Dios que te libre de la gran enfermedad que padece tu alma procura formarte de nuevo y ser otra mujer diferente de la que hoy eres hay exclamó la otra con dolor arrodillándose delante de su amiga todo eso lo he intentado pero cuanto más he querido no pensar en él más he pensado ¿de qué me vale rezar si no puedo representarme imagen ninguna de Dios ni de santo que sea distinta de la suya? ay Inés tú sabes muy bien la vida que llevamos en casa de mi madre tú sabes muy bien la espantosa soledad tristeza y fastidio de nuestra vida tú sabes muy bien que allí quiere una rezar y no puede quiere una trabajar y no puede quiere una ser buena y no puede obligadas por el rigor de mi madre trabajan las manos pero no el entendimiento reza la boca pero no el alma se ciegan y abaten los ojos pero no el espíritu las mil prohibiciones que por todas partes nos entorpecen despiertan en nuestro pecho ardientes curiosidades ya sabes que todo lo queremos saber todo lo averiguamos y de todo hacemos un objeto de afanes e inquietudes como sabemos disimular vivimos en realidad con dos vidas una para mamá y otra para nosotras mismas una vida acá para una sola y que tiene sus pesares y sus delicias como nos apartan del mundo nosotras nos hacemos un mundito a nuestro modo y echando fuego mucho fuego al horno de la imaginación allí forjamos todo lo que nos hace falta ya lo ves amiga tengo ya la culpa si no lo podemos remediar si se nos ha metido dentro un demonio un demonio grandísimo Inés al cual no es posible echar fuera tú y tu hermana seréis muy desgraciadas sí desde que éramos chiquitas mamá nos asignó a cada una el puesto que habíamos de tener en la sociedad yo monja mi hermana nada a mí me educaron para el claustro a mi hermana la criaron para no ser nada nuestro entendimiento nuestra voluntad no podía apartarse ni tanto así del camino que se les había trazado a mí el camino del monjío a presentación el camino de no ser nada ay qué niñez tan triste no nos atrevíamos a decir ni a desear ni siquiera a pensar cosa alguna que antes no estuviera previsto e indicado por mamá no respirábamos en su presencia y nos infundían tanto pavor sus mandatos y reprimendas que nos era imposible vivir ay para poder vivir nos fue preciso engañarla y la engañamos Dios o no sé quién nos inspiraba un día y otro mil ingeniosidades y se desarrolló en las dos un talento superior para el engaño yo me esforzaba sin embargo en tener devoción y pedía a Dios que me diera fuerzas para no mentir y que me hiciera santa yo solo pedía todas las noches cuando me quedaba sola y podía rezar con el corazón delante de mamá no rezaba sino con los labios pues bien en cierta época de mi vida llegué a conseguir lo que a Dios pedía llegué a aficionarme a las cosas santas llegué a sentir un entusiasmo una exaltación religiosa semejante a la que ahora siento por muy distinto objeto me consideraba feliz y pedía a la Virgen que conservara en mí tan agradable estado entonces me perfeccioné por algún tiempo se acabaron los disimulos y tuve la gran satisfacción de hablar repetidas veces con mi madre sin decir cosa alguna que no saliese de mi corazón raudales de verdad de amor apacible y místico a los santos y santas brotaban de él yo dije qué fortuna he tenido en que me destinaran al claustro mis insomnios eran dulces y placenteros y mi imaginación era como un celaje poblado de angelitos cerraba los ojos y veía a Dios sí a Dios no te rías a Dios mismo con su barba blanca y su capa pues como le pintan todo eso duró hasta que viste a Lord Grey con su pelo rubio y su capa negra pues como es dijo Inés me lo has quitado de la boca prosiguió Asunción siempre de rodillas y con los brazos apoyados en los de su amiga Lord Grey fue a casa yo le miré y dije para mí que se parecía a un San Miguel que está pintado en mi devocionario le dijeron que yo era muy piadosa y él hizo demostraciones de gran admiración después en las noches sucesivas empezó a contar las maravillosas aventuras de sus viajes y yo le oía con más religiosidad que si fuera el primer predicador del mundo narrando las hermosuras del cielo en aquellas noches yo no veía alrededor de mí más que tigres del África cataratas de América pirámides de Egipto y lagunas de Venecia estaba encantada y bendecía a Dios por haber creado tantas cosas bellas incluso a Lord Grey oh Lord Grey no se apartaba de mi imaginación al sentir sus pasos me era difícil disimular la alegría si tardaba me ponía triste si hablaba con vosotras y no conmigo me moría de rabia le decían siempre que yo era muy piadosa ya recordarás que él me alababa mucho por esto mamá nos permitía a las tres que habláramos con él con el pretexto de la piedad me decía mil cosas sobre asuntos de religión delante de vosotras una noche que pudo hablarme a solas me dijo que me amaba yo sentí un sacudimiento me pareció que el mundo se había abierto en dos pedazos debajo de nosotras le miré y él clavaba los ojos en mí estaba fascinada y no acertaba a contestarle todas las noches hablaba como sabes de cosas santas con dificultad me decía algunas palabras a solas me preguntó durante tres noches seguidas si le amaba y a la tercera noche le contesté que sí tú sabes muy bien cómo nos entendíamos Lord Grey me dijo yo hablaré con Inés acerca de ti pon atención a lo que le diga y haz cuenta de que te lo digo a ti habla tú con tu hermano y procura contestarme con palabras dirigidas a él teníamos además mil señales tú eras tan buena que te conformaste con tu papel ojalá no hubieras sido tan condescendiente cuando Lord Grey me arrojaba cartas por la ventana y tú te apropiabas la culpa para librarme de las crueles reprensiones lejos de detenerme en la pendiente me hacías precipitar más por ella nada conoció ni ha conocido mamá ojalá lo conociera aunque me hubiese matado te acuerdas del día en que fui con ella al convento del Carmen convidadas por Fray Pedro a Advíncula para ver desde una tribuna la función de la Virgen ay después de la función un lego nos llevó a ver la sala de capítulo no sé cómo ni por qué causa me encontré separada de los demás en una celdita sombría tuve miedo de repente se me presentó Lord Grey quien me estrechó en sus brazos repitiéndome con ardientes palabras que me quería mucho fue un segundo y nada más pero en aquel segundo Lord Grey me dijo que me era forzoso partir con él porque si no moriría de desesperación nada de eso me habías dicho te tenía miedo verás lo demás me reuní al instante con mi madre y con el lego aquella súplica o más bien que súplica mandato de huir con él se me clavó en el pensamiento como una espina no dormía no vivía no pensaba más que en aquello me parecía un delito horroroso echaba de mí esta idea y cuando me encontraba sin ella salía volando a buscarla porque sin ella no podía vivir no creas que aborrecí la devoción al contrario la meditación era mi delicia y meditando era feliz hay Lord Grey en todas partes Lord Grey en los altares de la iglesia en el de mi casa Lord Grey en el breve espacio de calle y de mundo que se nos permitía ver desde nuestro cuarto Lord Grey en mis rezos en mi libro de oraciones en la oscuridad en la luz en el bullicio y en el silencio las campanas tocando a misa me hablaban de él la noche se llenaba toda con él oh Inés de mi corazón cuán desgraciada soy tener esta enfermedad en el espíritu y no poderla desechar tener esta fragua de pensamientos en el cerebro y no poder echarle agua para que se apague breve rato permanecieron las dos amigas en silencio y después Asunción prosiguió de este modo nos comunicábamos al fin por un medio que tú no conociste ni llegaste a sospechar parece imposible que por tanto tiempo pueda guardarse secreto tan peligroso sin que por nadie sea descubierto yo le había dicho que si por indiscreción o vanidad suya alguna persona cualquiera que fuese llegaba a conocer nuestro secreto le aborrecería después del día en que hablé con él en las cortes cuando se empeñó en que le habíamos de seguir a bordo de no sé qué barco y al fin nos envió a casa con fray Pedro Advíncula después de aquel día digo no le había vuelto a ver mi madre sospechaba de ti y le había prohibido entrar en casa recuerdas aquella anciana por diosera que iba a casa a vender rosarios pues ella me traía sus recados y le llevaba los míos yo le escribía poniendo ciertos signos con lápiz en una hoja arrancada de la guía de pecadores o del tratado de la tribulación de modo que el gran fray Luis de Granada y el padre Rivadeneira han sido nuestras estafetas él me decía cosas hermosísimas y apasionadas que más me arrebataban y confundían me pintaba su infelicidad lejos de mí y las grandes dichas que dios nos tenía reservadas por algún tiempo dudé yo creo que viéndole hablándole o distrayendo con el trato de diversas gentes mi espíritu se había aplacado la efervescencia el bullicio la borrasca que yo sentía dentro de mí pero hay el largo encierro la soledad la idea de sepultarme para siempre en el claustro me perdieron Inés figúrate que el corazón se destroza y se oprime que con la opresión de la naturaleza toda alma y cuerpo estallan figúrate que se siente por dentro una iluminación una inquietud no comparable a las demás inquietudes porque es la sed del espíritu que quiere saciarse una quemazón que crece por grados un mareo que desfigura todo cuanto nos rodea un impulso un frenesí una necesidad porque necesidad es la de romper el cerco de hierro que nos estrecha figúrate esto y me comprenderás y me disculparás yo decía sí Dios mío me marcharé con él me marcharé momentos de alegría loca sucedían a otros de tristeza más negra que el purgatorio glorias e infiernos se sucedían rápidamente unos tras otros dentro de mi pecho dudaba deseaba y temía hasta que un día dije sé que me condenaré pero no me importa condenarme y después me ponía a llorar pensando en la deshonra de mi familia por último pudo más mi amor que todas las consideraciones y me decidí lord grey por unos moldes de cera que le envié falsificó las llaves de la casa le escribí fijando hora fue salí pero ay al verme fuera de casa parece que se me cayó el cielo encima con todas sus estrellas lord grey me llevó a una casa que está muy cerca de la nuestra en la calle de la novena no era aquella su vivienda salió una señora de edad a recibirnos yo me sentía congojada y aturdida empecé a llorar y pedí ardientemente a lord grey que me llevase otra vez a mi casa quiso consolarme el sentimiento del honor se encendió en mí con inusitada fuerza y la vergüenza me inflamaba el alma como momentos antes la pasión deseé la muerte y busqué un arma para extinguir mi vida lord grey fingió enojarse o se enojó realmente díjome algunas palabras duras prometí amarle con más vivo cariño si me volvía a mi casa viendo que no accedía a mis súplicas grité acudió la señora anciana diciendo que la vecindad se había alarmado y que nos fuéramos a otra parte irritó se lord grey y amenazó a aquella señora con ahorcarla después pareció conformarse con mi deseo y dándome mil quejas llevóme sin dilación en mi casa por el camino me aseguró que partiría pronto para inglaterra y que le concediera otra entrevista fuera de casa yo se lo prometí porque al paso que me aterraba la idea de mi deshonor me hacía muchísimo daño su determinación de partir para inglaterra ay Inés qué noche entré en casa llena de miedo me parecía ver a mi madre esperándome en la escalera con una espada de fuego subí temblando tardé más de una hora en volver a mi cuarto porque no andaba sino que me arrastraba lentamente para no hacer ruido al fin llegando a la alcoba corrí a tu cama para confesártelo todo y no estabas allí figúrate cuál sería mi confusión yo desperté dijo la otra creí sentir pasos dentro de la casa te vi salir y por un instante el temor no me permitió hacer ningún movimiento ni tomar resolución alguna quise después correr tras de ti yo sabía que tenía poder bastante para destruir tu alucinación y fiaba en el cariño que nos profesábamos en lo que me debes en la deuda que tienes conmigo para verte liberado de las sospechas de tu madre la idea de tu deshonor me volvía loca salí en busca tuya lo demás no necesitas saberlo yo no soy esclava de la autoridad de doña maría como lo eres tú aquella casa no es la mía mi casa es esta Asunción querida amiga y hermana mía nos separamos hoy quizás para siempre no te separes de mí exclamó Asunción abrazando a su amiga y besándola con ardiente cariño si te separas no sé qué será de mí recuerda lo que hice anoche Inés no me dejes vuelve a mi casa y prometo no hacer cosa alguna sin tu permiso esclavizando mi pensamiento al tuyo y lograré adquirir una parte al menos de la santa serenidad que te distingue he venido solo a rogarte que vuelvas a mi casa prométeme que volverás por distintos caminos nos lleva Dios a ti y a mí Asunción por de pronto no admitas cartas ni avisos ni recados de Lord Grey levántate a la altura de tu dignidad abraza con resignación la vida del claustro y dentro de algún tiempo te verás libre de ese gran peso no, no puedo la vida del claustro me aterra ¿sabes por qué? porque tengo la seguridad de que en el convento he de amarle más mucho más lo sé por experiencia, sí la soledad, el mucho rezar, las penitencias, las meditaciones, las vueltas y revueltas y dolorosos giros del pensamiento más y más avivan en mí la pasión que me quema lo sé muy bien, lo veo, lo toco yo he amado a Lord Grey porque en mis solitarias devociones se ha apoderado de mi espíritu como el demonio tentador no, no iré al claustro porque sé que lo tendré siempre delante mezclado con aquella dulce poesía del coro y el altar ay amiga mía, ¿creerás esto que te digo? ¿creerás esta profanación horrible? pues sí, es verdad, en la iglesia ha tomado cuerpo esta insensata inclinación tal efecto hace en mi espíritu turbado todo lo que se refiere a devociones y piedades que siempre que escucho el son de un órgano tiemblo de emoción las campanas de la iglesia hacen palpitar mi pecho con ardiente viveza la oscuridad de los templos me marea y Jesucristo crucificado no puede serme amable si no me lo presento con el mismo rostro que veo en todas partes esto espanta, ¿no es verdad? pero no puedo remediarlo yo creo que esto es una enfermedad ¿tendré yo un mal incurable? ojalá me muera mañana de él, así descansaría no, no quiero claustro, quiero distraerme con el trato de multitud de gentes ver diversidad de espectáculos, visitar el mundo, la sociedad asistir a tertulias donde se hable de muchas cosas que no sean Lord Grey quiero que mi pensamiento se enrede aquí y allí se desparrame pasando y repasando por distintos caminos para dejarse un vellón de lana en cada flor, en cada espina lo que me ha de curar es el mundo, amiga querida es el mundo con todo lo bueno que encierra la sociedad, la amistad, las artes, el viajar el mucho ver y el mucho oír que verdaderamente, aunque mi madre crea lo contrario la mayor parte de lo que se ve y oye en el mundo es honrado, lícito y provechoso apártenme de la soledad que es causa de mi perdición apártenme de las meditaciones, del cavilar de este perenne volteo y constante rodar sobre el eje de una sola idea si he de curarme, no me curarán los conventos querida amiga, estoy segura de que si entro en él amaré más locamente a Lord Grey porque no habrá cosa alguna que lo aparte de los vigilantes y calenturientos ojos de mi espíritu y si ese hombre se empeña en perseguirme aún en la casa de Dios como sabe hacerlo, no podré guardar la santidad de mis juramentos y rompiendo rejas y botos me asiré a la primera cuerda que ponga en la ventana de mi celda para arrojarme a la calle yo me conozco, querida mía sé leer claramente en este oscuro libro de mi alma y no me equivoco, no oyendo estas palabras en boca de la infeliz joven al paso que compadecía su desventurada pasión admiraba la gran perspicacia de su entendimiento pues ten valor di a tu madre que no quieres ser monja indicó Inés ayudada por tu amistad podría hacerlo sola no me atrevo ella considerará esto como una deshonra y entonces tendré el claustro en casa porque me encerrará para siempre todo eso puede vencerse principia por rechazar a Lord Grey lo haré si no le veo si no me persigue Asunción pronunciaba estas palabras cuando sentimos los pasos de Lord Grey es él dijo con terror ocúltate y sal de la casa Amaranta hizo pasar a Lord Grey a una estancia inmediata y al instante me llamó a su lado el inglés afectaba tranquilidad mas la condesa adivinando sus propósitos le desconcertó al momento ya sé a qué viene usted le dijo sabe que Asunción ha entrado en mi casa por Dios Lord Grey retírese usted no quiero tener nuevas ocasiones de disgusto con doña María discreta amiga mía repuso él con vehemencia usted me juzga mal impedirá usted que me despida de ella dos palabras nada más ¿saben que me voy esta noche? ¿es de veras? tan cierto como que nos alumbra el sol pobrecita Asunción también ella se alegrará de verme vamos no salgo de aquí sin decirle adiós francamente mi Lord indicó Amaranta no creo en su partida señora asegura usted que partiré de madrugada me ha detenido tan solo la broma que pensamos dar a Congosto sea testigo Araceli de lo que digo la condesa sin aguardar más abrió la mampara y las dos muchachas aparecieron ante nosotros Asunción no podía ocultar la angustia que la dominaba y quiso retirarse ¿se marcha usted porque estoy aquí? dijo secamente Lord Grey pronto saldré de Cádiz y de España para no pisar más esta tierra de la ingratitud los desengaños que aquí he padecido me impelen con fuerza a huir aunque mi corazón no ha de encontrar ya reposo en ninguna parte Asunción no puede detenerse para huirle a usted dijo Inés tiene que marcharse a su casa no merezco ya ni dos minutos de atención afirmó con amargura el noble lord ya no se me concede ni el favor de una palabra está bien no me quejo ahora parece indudable que parte dijo Amaranta señora adiós exclamó Lord Grey con emoción profunda verdadera o fingida Araceli adiós Inés amigos míos procuren olvidar a este miserable y usted Asunción a quien sin duda debo haber ofendido según el encono con que me mira adiós también la infeliz se deshacía en lágrimas había solicitado de usted el último favor una entrevista para despedirme de la que tanto he amado pero no espero conseguirlo he sido un insensato ha hecho bien usted en cobrarme de pronto ese aborrecimiento que me están revelando sus bellos ojos miserable de mí he aspirado a lo que me era tan superior en mi demencia juzgué posible apartar esta noble alma de la piedad a que desde el nacer se inclina aspiré a lo imposible a luchar con Dios único amante que cabe en la inconmensurable grandeza de ese corazón adiós vuelva usted a sus santidades remóntese usted a aquellas celestiales alturas de donde este infame quiso hacerla descender entre usted en el claustro entre usted perdóneme Dios mis arrebatados pensamientos cada cual a su puesto ángeles al cielo miseria y debilidad a la tierra antes amor locura ardientes arrebatos ahora respeto culto mañana como ayer vivirá usted en mi corazón pero ahora santa mujer está usted dentro de él canonizada adiós adiós y apretando calurosamente las manos de la joven partió con tales modos que todos le creíamos con el corazón despedazado y tuvimos lástima de él poco después asunción acompañada de su hallo salió a la calle y la santa imagen entrando en la casa materna volvió a su altar mis lectores creerán juzgando a los grey por las palabras arriba reproducidas que el astuto seductor partía realmente renunciando a la empresa frustrada en la célebre noche qué error sigan leyendo un poco más y verán que aquella despedida admirable y hábil recurso estratégico empleado contra la alucinada muchacha sirvióle de preparación para el hecho catástrofe podemos llamarlo consumado aquella misma noche y con el cual da fin la curiosa aventura que estoy contando fin del capítulo trigésimo capítulo trigésimo primero de cádiz de benito perez galdós esta grabación de librivox es de dominio público narraré punto por punto aconteció pues que cerca ya del oscurecer en el siguiente día entraba yo con toda tranquilidad en casa de doña flora cuando esta amaranta y su hija salieronme al encuentro con gran sobresalto y alarma no sabes lo que ocurre dijo doña flora el bribón de lord grey ha cargado con la santa y la limosna la asuncioncita ha desaparecido anoche de la casa pero ha sido violentamente dijo inés porque don paco apareció atado al barandal de la escalera ella debió de resistir a sus gritos despertóse doña maría pero cuando salieron ya estaban fuera esta mañana presentación hostigada por su madre hizo confesión de los amores de su hermana no me digan a mí que ha resistido objeto doña flora lord grey es muy galán y muy lindo mozo a que vienen con hipocresías la niña se marchó con él porque le dio la gana doña maría estará satisfecha de la formalidad de las niñas dijo amaranta riendo ahora repetirá su muletilla yo educo a mis hijas como me educaron a mí pero se ha marchado lord grey con ella pregunté se dispone a partir ahora acaba de estar aquí un capitán de navío el cual me ha dicho que mi lord ha fletado el bergantín inglés de caulión que sale mañana pero no corremos a impedirlo dijo inés con gran zozobra aún es tiempo eso será de cuenta de doña maría pero será forzoso avisarle que el de caulión sale esta noche y que lo ha fletado lord grey sí es preciso avisárselo repitió inés con energía iré yo misma gabriel irá al momento porque no aunque doña maría me arrojó ayer de su casa no tengo inconveniente en prestarle este servicio pero no pierdas tiempo yo me muero de impaciencia indicó inés ve pronto que la niña se impacienta allá voy de veras no creí volver a poner los pies en aquella casa con que el de caulión un bergantín inglés me parece que no les atraparán corrí a la casa de rumblar y desde que entré todo me indicó que reinaba allí la consternación más profunda don diego y don paco estaban sentados en el corredor el uno frente al otro mirándose como dos esfinges de la tristeza y en las manos del último los verdes cardenales indicaban el suplicio de que había sido víctima el infeliz anciano a ratos en día los aires con la ráfaga de sus fuertes suspiros que habrían hecho navegar de largo a un navío de línea cuando entré levantáronse los dos y el hallo dijo vamos a ver si la encontramos ahora es el séptimo viaje la condesa de rumblar la condesa de rumblar y su hija menor estaban escondiendo su dolor y vergüenza en un gabinete inmediato a la sala y en esta la marquesa de leiva atada por el reuma a un sillón portátil ostolaza calomarde y valiente sostenían viva polémica sobre el gran suceso cuando oí la voz de la de leiva lleno de recelo aunque sin arredrarme dije para mí ahora va a ser la tuya gabriel la marquesa te conocerá con lo cual hijo has hecho tu suerte entré sin embargo resueltamente de modo decía la marquesa que un inglés se puede burlar impunemente de toda España en la embajada indicó valiente rieron mucho cuando les conté lo ocurrido y dijeron cosas de Lord Grey yo he afirmado siempre dijo ostolaza con petulancia que la alianza con los ingleses sería España muy funesta yo corté de súbito el coloquio diciendo traigo noticias de Lord Grey la marquesa examinóme de pies a cabeza y luego señalándome impertinentemente con la muleta que sus doloridas piernas le obligaban a usar preguntó usted y usted quién es es el señor de Araceli dijo ostolaza con son sonete desdeñoso ya ya conozco a este caballero dijo la de Leiva con malicia sigue usted al servicio de mi sobrina me honro en ello viene usted de allá Inés está ya dispuesta a volver a su casa ya sabrá que el gobernador de Cádiz va esta noche misma por ella no saben nada repuse tan desconcertado como sorprendido creo que bajo el punto legal la cosa no ofrecerá dificultad alguna ¿no es verdad señor de Calomarde? absolutamente ninguna la niña volverá a casa de usted que es el jefe de la familia y cuantas sutilezas se aleguen en contrario no tienen fuerza de derecho tal vez la señora condesa dije alegue algún motivo que no esté previsto todo está previsto señor Calomarde no es verdad y agradezcame mi sobrina que no he solicitado se dicte auto de prisión contra ella pero a esta fecha no nos ha dicho usted lo que anunciaba con respecto a Lord Grey ¿en qué piensa usted señor de... ¿de qué? de Araceli repitió Ostolaza con el mismo sonsonete muy brevemente les dije lo que sabía pues hay que avisar a la comandancia de Marina replicó la de Leiva con viveza plumas papel en aquel instante entró en la sala un personaje grave al cual saludaron todos con el mayor respeto era don Juan María Villavicencio gobernador de la ciudad varón estimabilísimo buen patriota instruido algo filósofo y hábil por demás en el conocimiento y trato de las gentes ya tenemos datos señor Villavicencio dijo la marquesa contándole lo del de Caulión en este negocio señora respondió el funcionario bajando la voz hay que andar con prudencia antes de ocuparme de Lord Grey voy a cumplir el acto legal en cuya virtud la Inesita volverá esta noche a su casa el alma se me partió al oír esto pronto pronto amigo mío dijo la reumática también temo que se me escapen la gente de esta casa se marcha por el escotillón y esto parece escenario de un teatro y creímos que había sido robada por Lord Grey la pícara se marchó sola en cuanto a Lord Grey dijo Villavicencio en tono dubitativo y con cierto embarazo me parece que no podemos hacer nada contra él la Asuncioncita volverá al lado de su madre o a donde la quieran llevar pero eso de prender y castigar a mi Lord pero señora no podemos chocar con la embajada ya conoce usted las circunstancias Wellesley es quisquilloso la alianza maldita sea la alianza y esto lo dice una dama española exclamó Villavicencio con entusiasmo el día en que nos llega la noticia de una gloriosa batalla de esa gran victoria señores ganada por españoles ingleses y portugueses en los campos de Albuera otra batalla exclamó la marquesa con hastío siempre batallas y la guerra no se acaba nunca creo que ha sido muy sangrienta dijo Calomarde como todas las quedamos repuso con orgullo Villavicencio hemos perdido cinco mil hombres y matado a los franceses más de diez mil precioso resultado han muerto dos generales franceses dos ingleses y de los nuestros han quedado heridos don Carlos España y el insigne Blake de todo esto se deduce que no podemos hacer nada contra Grey dijo con disgusto la de Leiva nada señora se va a erigir un monumento a Jorge III la embajada inglesa Wellesley oh esta batalla de la Albuera estrechará más aún las relaciones entre ambos países gran victoria dijo valiente en Extremadura nos envalentonamos un poco pero está muy mal de la parte del Ebro Tortosa ha caído ya en poder del enemigo traición pura traición del conde de Alacha también se han apoderado los franceses del fuerte de San Felipe en el col de Balaguer pero aún resiste Tarragona y resistirá más todavía y de Manresa que se ha dicho hoy ya es seguro que ha sido incendiada nada de eso nos importa por ahora dijo la Marquesa interrumpiendo la chispeante conversación patriótica en suma señor Villavicencio si mi Lord se escapa ¿qué le hemos de hacer? nadie sabe dónde está creo que esta noche se le podrá ver dijo valiente porque a las 10 se verificará según he oído entre Lord Grey y don Pedro del Congosto una especie de desafío quijotesco con que espera reírse mucho la gente bobadas en fin señora Marquesa Wellesley me ha prometido que la muchacha volverá pero hay que dejar en paz a Lord Grey señora Marquesa me llamó mucho la atención este extraño caso soy experto en ciertos asuntos y creo que en el lance de que nos ocupamos juega alguna persona que no es Lord Grey ¿lo cree usted? yo opino que Inés se ha marchado sola pues yo creo que no o con Lord Grey ese señor inglés se propone desocupar mi casa algún otro pájaro señora algún otro pájaro ha enredado aquí y no pararé hasta averiguar quién es los dos raptos tienen entre sí íntima conexión busque usted pues dijo la marquesa a ese cómplice desconocido y haga caer sobre él todo el peso de la ley si es que nada puede hacerse contra Lord Grey espero sacar mucho partido de mis averiguaciones esta noche verdaderamente dijo Calomarde si ha de haber un choque con la embajada inglesa lo mejor es dar fuerte sobre el pobre cómplice si se descubre y decir aquí que no peco así anda la justicia en España objetó la de Leiva veremos lo que saco en limpio dijo Villavicencio vaya señora mía me voy a hacer una visita de cumplido a la calle de la Verónica creo que bastará mi autoridad de pronto presentose don Paco en la sala sofocado y jadeante y exclamó ahí está ahí está ya al fin la encontramos ¿quién? la señora doña Asuncioncita pobre niña de mi alma está en la escalera no quiere subir parece medio muerta la pobrecita fin del capítulo trigésimo primero reinó sepulcral silencio y miramos todos a la puerta del fondo por donde apareció doña María con decoroso silencio que no con lágrimas mostraba esta señora su honda pena el color blanco de su cara habíase convertido en una palidez pergaminosa su frente estaba surcada de repentinas arrugas y los secos ojos tan pronto irradiaban el fulgor de la ira como se abatían amortiguados pero otro incidente llamó la atención más que el grave silencio y la amarillez y las arrugas y fue que sus cabellos entre canos algunos días antes estaban enteramente blancos está ahí repitió un sordo murmullo ¿te negarás a recibirla? dijo con emoción la marquesa adivinando los pensamientos de doña María no que venga aquí repuso la madre con energía veré a la que ha sido mi hija ¿la encontró usted? ¿estaba sola? sola señora exclamó llorando don Paco y en qué triste y lastimoso estado los vestidos están rotos en su preciosa cabecita tiene varias heridas y en su voz y ademanes demuestra el más grande arrepentimiento no ha querido subir y yace exánime y sin fuerzas en la escalera que entre dijo la de Leiva la infeliz empieza a expiar su culpa María pasó la ocasión del rigor y ha llegado el momento de la benevolencia recibe a tu hija y si acabó para el mundo no acabe para ti retirémonos para evitarle la vergüenza de verse delante de nosotros dijo valiente no queden todos aquí señor don Francisco dijo doña María al ayo traiga usted a Asunción el ayo salió determinando fuertes corrientes atmosféricas con la violencia de sus suspiros bien pronto oímos la voz de Asunción que gritaba matenme que me maten no quiero que mi madre me vea por don Diego y el ayo conducida a intervalos suavemente arrastrada casi traída a cuestas entró la infeliz muchacha en la sala en la puerta arrojose al suelo y sus cabellos en desorden sueltos le cubrían la cara todos acudimos a ella la levantamos la consolamos con palabras cariñosas pero ella clamaba sin cesar matenme de una vez no quiero vivir la señora doña María le perdonará a usted le dijimos no mi madre no me perdonará estoy condenada para siempre doña María por largo tiempo llena de entereza y superioridad comenzó a declinar y su grande ánimo se abatió ante espectáculo tan lamentable después de mucho luchar con la sensibilidad y el cariño materno pugnó por sobreponerse a este y resueltamente exclamó he dicho que la traigan aquí no me equivoqué no quiero verla no es mi hija váyase a los lugares de donde ha venido mi hija ha muerto señora exclamó don Paco poniéndose de rodillas si la señora doña Asuncioncita no se queda en la casa usted se condenará pues qué ha hecho salió a dar un paseo verdad niña mía no mi madre no me perdona gritó con desesperación la muchacha llévenme fuera de aquí no merezco pisar esta casa mi madre no me perdona vale más que me maten de una vez sosígate hija mía dijo la de Leiva grande es tu culpa pero si no puedes reconquistar el cariño de tu madre y la estimación de todos no serás abandonada a tu dolor levántate dónde está Lord Grey no sé y vino a buscarte con conocimiento y con sentimiento tuyo la desgraciada se cubría el rostro con las manos habla hija mía es preciso saber la verdad dijo la de Leiva tal vez tu culpa no sea tan grave como parece saliste de buen grado la presencia de doña María se conocía por su respiración que era como un sordo mugido luego oímos distintamente estas palabras que parecían salir de la cavernosa garganta de una leona sí de grado de grado Lord Grey dijo Asunción me juró que al día siguiente abrazaría el catolicismo y que se casaría contigo pobrecita dijo con benevolencia la marquesa lo de siempre historia vieja balbuceó Calomardia a mi oído señores dijo Villavicencio retirémonos estamos aumentando con nuestra presencia la confusión de esta desgraciada niña repito que se queden todos dijo la de Rumblar con fúnebre acento quiero que asistan a los funerales del honor de mi casa Asunción si quieres no que te perdone sino que tolere tu presencia aquí confiesa todo me prometió abrazar el catolicismo me dijo que marcharía de Cádiz para siempre si no yo creí basta exclamó Villavicencio que se retire a buscar algún reposo esta criatura pero ese infame hombre la ha abandonado la ha arrojado de su casa dijo don Paco múltiple exclamación de horror resonó en la sala esta mañana añadió Asunción sacando difícilmente de su pecho el aliento necesario para hablar Lord Grey salió dejándome sola en la casa yo temblaba de zozobra entraron luego unas mujeres unas mujerzuelas qué horrible gente con sus gritos me desvanecieron y con sus manos me maltrataron todas se reían de mí y me desgarraron los vestidos diciéndome palabras ignominiosas bebían y comían en una mesa que el criado de mi Lord les dispuso disputaban unas con otras sobre cuál de ellas era más amada por él entonces comprendí el abismo en que había caído Lord Grey volvió le increpé por su vil conducta estaba taciturno y sombrío tomó una chinela y con ella les azotó la cara a aquellas viles mujeres me colmó de cuidados me dijo que me iba a llevar a Malta yo me negué a ello y empecé a llorar amargamente invocando el nombre de Jesús volvieron las mujeres acompañadas de hombres soeces uno de ellos quiso ultrajarme Lord Grey le rompió la cabeza con una silla corrió sangre Dios mío qué horror deteníase a cada rato y luego con gran esfuerzo seguía Lord Grey me dijo después que él no podía hacerse católico y que se alegraba de que yo entrase en el convento para robarme quise salir y el criado anunció la llegada de una señora o entró una señora principal que le llamó ingrato la señora se reía de mí qué hora Dios mío qué hora la señora dijo que yo era la más piadosa y devota señorita de todo Cádiz y luego me rogó que encomendase a Lord Grey a Dios en mis oraciones la vergüenza me inflamaba y busqué un cuchillo para matarme después estábamos todos conmovidos y aterrados con la patética relación de la desgraciada niña digna de mejor suerte después entraron unos hombres qué hombres vestían de cruzados como don Pedro del Congosto y venían a recordar a Lord Grey que éste le había desafiado entraron los amigos de Lord Grey y todos se rieron mucho del desafío con don Pedro luego mi Lord me rogó de nuevo que partiese con él a Malta yo le decía que me hiciese el favor de matarme reíase a carcajadas y jugando con un puñal hacía como que me quería matar me inspiraba tal horror que huí de su lado yo corrí por la casa dando gritos él se reía un criado me dijo mi Lord me ha mandado que la acompañe a usted a su casa salimos a la calle y en la puerta añadió no tengo ganas de ir tan lejos vaya usted sola y cerró la puerta di algunos pasos una mujer frenética que dijo haber perdido por mí y los favores de Lord Grey quiso castigarme ay yo estaba medio muerta y me dejé castigar libre al fin recorrí varias calles me perdí yo buscaba la muralla para arrojarme al mar al fin después de dar mil vueltas volví junto a la casa de Lord Grey encontraronme don Paco y mi hermano yo no quería venir aquí pero me trajeron al fin a mi casa de donde salí culpable y a donde vuelvo castigada pues las penas todas del purgatorio y el infierno no son superiores a las que yo he padecido hoy aún así no merezco perdón mi falta es grande no merezco más que la muerte y pido a Dios que me la conceda esta noche misma para que ni un día más soporte la vergüenza y el deshonor que han caído sobre mí señora madre mía adiós hermana mía adiós no quiero vivir no dijo más y cayó desmayada en el pavimento conmovidos y aterrados contemplamos el semblante de doña María que reclinada en el sillón con la barba apoyada en la mano silenciosa ceñuda primero como una sibila de Miguel Ángel y conmovida después pues también las montañas se quebrantan al sacudimiento del rayo derramó lágrimas abundantes parecía que su rostro se quemaba su llanto era metal derretido hija mía dijo la marquesa retírate a descansar señor don Francisco o tú Diego llévala a su cuarto el conmovedor espectáculo de la infeliz asunción desapareció de nuestra vista señoras dijo Villavicencio tengo el alma despedazada y me retiro siento mucho pues murmuró Ostolaza y se retiró también he tenido un verdadero sentimiento dijo valiente marchándose tras el anterior por mi parte indicó Calomar de saludando si es preciso entablar recurso se fueron todos yo me quedé porque una fuerza irresistible me clavaba en aquella sala y no podía apartar el pensamiento del desolado cuadro que había visto delante de mí estaba la de rumblar en la misma actitud en que antes la he descrito el fenómeno de su llanto me llenaba de asombro a mi lado la marquesa de Leiva lloraba también pero no estábamos solos los tres acababa de entrar una figura estrambótica un mamarracho de los antiguos tiempos una caricatura de la caballería de la nobleza de la dignidad del valor español de otras edades mirando aquella figura de Sainete que se presentaba tan inoportunamente dije para mí ¿qué vendrá a hacer aquí don Pedro del Congosto? ¿si creerá que sus caballerías ridículas sirven de alguna cosa en estas circunstancias? la de Leiva abrió los ojos vio al estafermo y como si no diera importancia alguna a su persona volviose a mí y me dijo ¿qué piensa usted de Lord Grey? que es un infame señora ¿quedará sin castigo? no quedará exclamé arrebatado por la ira don Pedro del Congosto dio algunos pasos púsose delante de doña María y alzando el brazo con voz y gesto que al mismo tiempo parecían trágicos y cómicos habló así señora doña María esta noche a las once en la caleta oh gracias a Dios exclamó la noble señora levantándose con ímpetu gracias a Dios que hay en España un caballero cuatro personas han presenciado el lastimoso cuadro de la deshonra de mi hija y a ninguno se le ha ocurrido tomar por su cuenta el castigo de ese miserable señora dijo con gosto con voz hueca que antes que risa como otras veces me produjo un espanto indefinible señora Lord Grey morirá aquellas palabras retumbaron en mi cerebro miré a don Pedro y me pareció transfigurado aquel espantajo recuerdo de los heroicos tiempos dejó de ser a mis ojos una caricatura desde el momento en que me lo representé como providencial brazo de la justicia no es usted don Pedro dijo con incredulidad la de Leiva quien ha de arreglar esto señora doña María repitió el estafermo sublimado por una alta idea de su propio papel por la idea de la hidalguía del honor de la justicia esta noche a las once en la caleta todo está dispuesto oh bendita sea mil veces la única voz que ha sonado en mi defensa en esta sociedad indiferente abominables tiempos aún hay dentro de vosotros algo noble y sublime esto que en otras circunstancias hubiera sido ridículo tratándose de don Pedro en aquellas me hacía estremecer bendito sea mil veces continuó doña María el único brazo que se ha alzado para vengar mi ultraje en esta generación corrompida incapaz de un sentimiento elevado señora dijo don Pedro adiós voy a prepararme y partió rápidamente de la sala María dijo la de Leiva a su parienta sosiégate debes procurar dormir no puedo sosegar repuso la dama no puedo dormir oh Dios mío si permites que el miserable quede sin castigo si vieras mujer siento una salvaje complacencia al recordar aquellas palabras esta noche a las once en la caleta no esperes de don Pedro más que ridiculeces sosiégate han dicho aquí que el desafío de don Pedro con Lord Grey era una función quijotesca ¿no es verdad caballero? sí señora repuse son ya las diez soy amigo de Lord Grey y no puedo faltar respetuosamente me despedí de ellas y salí detúvome en la escalera don Diego que a toda prisa y muy sofocado subía y me dijo Gabriel ahí me traen otra vez a la buena alhaja de doña Inesita ¿quién? el gobernador esta noche todas las ovejas descarriadas vuelven al redil vengo de allá si vieras la condesa ha llorado mucho y se ha puesto de rodillas delante de Villavicencio pero no pudo conseguir nada la ley y siempre la ley si es lo que yo digo la ley por supuesto chico no puedo negarte que me dio lástima de la pobre condesa lloraba tanto Inés estaba más serena y se conformaba aguárdate y la verás llegar sin embargo más vale que no parezcas en tu vida por aquí Villavicencio quiso averiguar el cómo y cuándo de la fuga de Inés y allá le dijeron que la sacaste tú de la casa te anda buscando porque no te conoce dice que eres cómplice de Lord Grey y el verdadero criminal calumnia pura calumnia pero no te metas en vindicar tu honra mancillada y echa a correr que Villavicencio tiene malas pulgas y aunque te escuda el fuero militar con que en marcha y no vuelvas a Cádiz en tres meses pues sí yo fui quien la sacó de la casa tú exclamó con tanto asombro como cólera ya no me acordaba que eres servidor de mi famosa parienta la condesa con que la sacaste tú y la volveré a sacar tú bromeas no pienses que me apuro mucho ¿crees que insisto en casarme con ella? pues ahora de mejores veras debes poner los pies en polvorosa porque voy a contarle a mamá tu hazaña francamente yo creí que era una calumnia ahora me explico el furor de Villavicencio contra ti pues no dice que tú eres el autor de todo y que es preciso sentarte la mano ¿a mí? y disculpaba a Lord Grey se me figura que quieren hacer justicia en tu persona sin molestar para nada al señor Milor ándate con cuidado pues se le ha puesto en la cabeza que tú eres cómplice del mantito inglés y le ayudaste en esta gran bribonada que nos ha hecho ¿ha visto usted a Lord Grey? le pregunté ¿dónde se le podrá encontrar? ahora mismo me han dicho que le acaban de ver paseando solo por la muralla maldito inglés las pagará todas juntas hace poco la Inesita me llamó vil y cobarde por dejar sin castigo esto de anoche y aseguraba que si ella fuera hombre estaba furiosa la niña por supuesto yo pienso buscar a Lord Grey y cuando le vea le he de decir sotunante pues con que márchate tú también eres buena pieza adiós no me podía detener a contestar sus majaderías porque un pensamiento fijo me atormentaba y dirigida mi voluntad a un punto invariable con arrebatadora fuerza nada podía apartarme de aquella corriente por donde se precipitaba impetuosamente todo mi ser un cuarto de hora después tropezaba en la muralla frente al carmen con Lord Grey el cual deteniendo la velocidad de su paso me habló así oh señor de Araceli gracias a Dios que viene alguien a hacerme compañía he dado siete vueltas a Cádiz corriendo todo lo largo de la muralla aburrimiento y desesperación mi destino es dar vueltas dar vueltas a la noria ¿está usted triste? mi alma está negra más negra que la noche repuso con alucinación camino sin cesar buscando la claridad y no hago más que dar vueltas recorriendo un círculo fatal Cádiz es una cárcel redonda cuya pared circular gira alrededor de nuestro cerebro me muero aquí tan feliz ayer y tan desgraciado hoy le dije cuán limitada es la creación que está a nuestro alcance cuán pobre es el universo el omnipotente se ha reservado para sí lo mejor dejándonos la escoria no podemos salir de este maldito círculo no hay escape por la tangente el ansia de lo infinito quema nuestra alma y no es posible dar un paso en busca de alivio vueltas y más vueltas mula de noria arre otro circulito y otro y otro Lord Grey Dios le ha dado a usted todo y usted malgasta y arroja las riquezas de su alma haciéndose infortunado sin deber serlo amigo me dijo apretándome la mano tan fuertemente que creíme la deshacía soy muy desgraciado tenga usted lástima de mí si eso es desgracia qué nombre daremos a la horrenda agonía de una criatura a quien usted acaba de precipitar en la mayor deshonra y vergüenza usted la ha visto infeliz muchacha le he rogado que vaya conmigo a Malta y no quiere y hace bien pobre santita cuando la vi más que su hermosura que es mucha más que su talento que es grande me cautivó su piedad todos decían que era perfecta todos decían que merecía ser venerada en los altares esto me inflamaba más penetrar los misterios de aquella arca santa ver lo que existía dentro de aquel venerable estuche de recogimiento de piedad de silencio de modestia de santa unción acercarme y coger con mis manos aquella imagen celestial de mujer canonizable alzarle el velo y mirar si había algo de humano tras los celajes místicos que la envolvían coger para mí lo que no estaba destinado a ningún hombre y apropiarme lo que todos habían convenido en que fuese para Dios qué inefable delicia qué sublime encanto ay fingí engañé burlé maldita familia luchar con ella es luchar con toda una nación para atacarla toda la inteligencia y la astucia toda no bastan mil veces sea condenada la historia que crea estas fortalezas inexpugnables la audacia y la despreocupación de un hombre son más fuertes que la historia pero cómo se desvanece todo aquello que ayer aún valía hoy no vale nada y su encanto desaparece como el humo como la nave como la sombra el hermoso misterio se disipó la realidad todo lo mata ay yo buscaba algo extraordinario profundamente grandioso y sublime en aquella encarnación del principio religioso que caía en mis brazos yo esperaba un tesoro de ideales delicias para mi alma abrasada en sed inextinguible yo esperaba recibir una impresión celeste que transportara mi alma a la esfera de las más altas concepciones pero maldita naturaleza la criatura seráfica que yo soñaba rodeada de nubes y de angelitos en sobrenatural beatitud se deshizo se disipó se descompuso como una imagen de máquina óptica cuya luz sopla el bárbaro titiritero diciendo buenas noches todo desapareció las alas de ángel agitando se zumbaban en mi oído pero yo me desencajaba los ojos mirando y no veía nada absolutamente nada más que una mujer una mujer como otra cualquiera como la de ayer como la de anteayer hay que conformarse con lo que dios nos ha dado y no aspirar a más en resumen usted sacó asunción de su casa jurándole que abrazaría el catolicismo y se casaría con ella es verdad y lo cumplirá usted no pienso casarme entonces ya le he dicho que venga conmigo a malta ella no irá pues yo sí milord dije dando a mis palabras toda la serenidad posible usted debajo de ese humor melancólico debajo de los oropeles de su imaginación tan brillante como loca guarda sin duda un profundo sentido y un corazón de legítimo oro no débil metal sobre dorado como sus acciones qué quiere usted decirme que una persona honrada como usted sabrá reparar la más reciente y la más grave de sus faltas Araceli me dijo con mucha sequedad es usted impertinente acaso es usted hermano esposo o cortejo de la persona ofendida lo mismo que si lo fuera repuse obligándole a detenerse en su marcha febril qué sentimiento le impulsa a usted a meterse en lo que no le importa quijotismo puro quijotismo un sentimiento que no sé definir y que me mueve a dar este paso con fuerza extraordinaria repuse un sentimiento que creo encierra algo de amor a la sociedad en que vivo y amor a la justicia que adoro no le puedo contener ni sofocar quizás me equivoque pero creo que usted es una peligrosa aunque hermosa bestia a quien es preciso perseguir y castigar ¿es usted doña María? me dijo con los ojos extraviados y la faz descompuesta ¿es usted doña María que toma forma varonil para ponérseme delante? solo a ella debo dar cuentas de mis acciones yo soy quien soy por lo demás si parte de la responsabilidad corresponde a la madre de la víctima eso no aminora la culpa de usted pero no es una sola la víctima las víctimas somos varias la salvaje pasión de una furia loca y desenfrenada para quien no hay en el mundo ni ley ni sentimiento ni costumbre respetables alcanza en sus estragos a cuanto la rodea por la acción de usted personas inocentes están expuestas a ser mortificadas y perseguidas y yo mismo aparezco responsable de faltas que no he cometido en fin Araceli ¿en qué viene a parar toda esa música? dijo con tono y modales que me recordaban el día de la borrachera en casa de Poenco esto viene a parar repuse con vehemencia en que usted se me ha hecho profundamente aborrecible en que me mortifica verle a usted delante de mí en que le odio a usted Lord Grey y no necesito decir más yo sentía inusitado fuego circulando por mis venas no me explicaba aquello deseaba sofocar aquel sentimiento exterminador y sanguinario pero el recuerdo de la infeliz muchacha a quien poco antes había visto me hacía crispar los nervios apretar los puños y el corazón se me quería saltar del pecho no había cálculo en mí todo lo que determinaba mi existencia en aquel momento era pasión pura araceli añadió respirando con fuerza esta noche no estoy para bromas ¿crees que soy currito báez? Lord Grey repuse tampoco yo estoy para bromas todavía dijo con amargo desdén no he gustado el placer de matar a un deshacedor de agravios propios y amparador de doncellas ajenas maldito sea yo si no es noble y nuevo lo que inflama mi espíritu en este instante araceli exclamó con súbita furia ¿quieres que te mate? deseo acabar con alguien estoy dispuesto a darle a usted ese gusto ¿cuándo? ahora mismo ah dijo riendo a carcajadas tiene la preferencia el señor don Quijote de la mancha España me despido de ti luchando con tu héroe no importa después de las burlas pueden venir las veras nos batiremos ¿quiere usted antes recibir las últimas lecciones de esgrima? gracias ya sé lo bastante pobre niño le mataré a usted pero son las diez y media mis amigos me esperan a la caleta nombramos padrinos no nos faltarán amigos para elegir vamos pronto ahora mismo creí dijo con espontánea fruición que no había en Cádiz más Quijote que don Pedro del Congosto oh España delicioso país fin del capítulo trigésimo tercero capítulo trigésimo cuarto de Cádiz de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público la noche era oscura y serena al acercarnos cuando llegamos a la puerta de la caleta vimos de lejos la iluminación que había en la plazuela de las barquillas junto al teatro y en las barracas inmensa multitud se apiñaba en aquellos improvisados sitios de recreo y oíanse los gritos y vivas con que se celebraba el gran suceso de la albuera aguardamos largo rato los amigos de Lord Grey y don Pedro estaban en la muralla en dos grupos distintos se han traído los garrotes preguntó sigilosamente uno de los de Lord Grey si son vergajos de cuero para que pueda ser vapuleado sin recibir golpes mortales y las hachas de viento y los cohetes todo está dijo uno sin poder disimular su gozo el figurón vestido de todas armas a la antigua que ha de presentarse en lugar de Lord Grey aguarda en aquella casa mamarracho igual no le ha visto Cádiz pero don Pedro no parece allá viene sus amigos los cruzados le rodean todo ha de hacerse como lo he dispuesto yo indicó Lord Grey quiero despedirme de Cádiz con buen bromazo lástima que esto no pudiera hacerse en el escenario del teatro señores se acerca la hora baja usted Araceli al instante voy bajaron todos y me detuve deseando aislarme por breve rato para recoger mi espíritu y dar alas a mi pensamiento había me paseado un poco entre la puerta y la plataforma de capuchinos cuando vi en la muralla una persona un bulto negro cuya forma y figura no podía distinguirse bien y que se volvía hacia la playa siguiendo con la vista a los espectadores y héroes del burlesco desafío picábame la curiosidad por saber quién era mas teniendo prisa no me detuve y bajé al instante dos grandes grupos se formaron en la playa y los de uno y otro bando excepto algunos bobalicones que vestían el traje de cruzados estaban en el ajo entre los de Lord Grey vi un figurón armado de pies a cabeza con peto y espaldar de latón celada en encaje rodela y con tantas plumas en la cabeza que más que guerrero parecía salvaje de América dabanle instrucciones los demás y él decía ya sé lo que tengo que hacer triste cosa es dejarse matar manquesía de mentirijillas yo le diré que me pongo en guardia luego hablaré en inglés así pliquismiquis y después daré un berrido etcétera etcétera haz todo lo posible por imitar mis modales y mi voz le dijo Lord Grey descuide mi loro uno de los presentes acercose al otro grupo y dijo en voz alta su excelencia Lord Grey duque de Grey está dispuesto vamos a partir el sol pero como no hay sol se partirán las estrellas hagamos una raya en la arena por mi parte pronto estoy dijo don Pedro viendo avanzar hacia el ruedo la espantable figura del caballero armado me parece que tiembla usted Lord Grey y en efecto el supuesto Lord temblaba Dios vengan mi ayuda exclamó huecamente con gosto y que este brazo pronto a defender la justicia y a vengar un vergonzoso ultraje sea más fuerte que el del Cid Lord Grey reconoce usted su error y se dispone a reparar la afrenta que ha causado el señor Poenco pues no era otro creyó prudente contestar en inglés de esta manera pliquismiquis ay oh esperpentis con gosto no pues sea dijo don Pedro sacando la espada y a quien Dios se la dé cruzaronse los terribles aceros daba don Pedro unos mandobles que habrían hendido en dos mitades al señor Poenco si este con prudencia suma no se retirara dando saltos hacia atrás los presentes aguantaban con gran trabajo la risa porque el desafío era una especie de baile en el cual veíase a don Pedro saltando de aquí para allí para atrapar bajo el filo de su espada al supuesto Lord Grey por fin después de repetidas vueltas y revueltas este exhaló un rugido y cayó en tierra diciendo muertos hoy al punto don Pedro vio se rodeado por un lado y otro multitud de vergajos cayeron sobre sus lomos y con loco estrépito repetían los circunstantes viva el gran don Pedro del Congosto el más valiente caballero de España las hachas de viento se encendieron y comenzó una especie de escena infernal este le empujaba de un lado aquel del otro querían llevarle en vilo pero fue preciso arrastrarle y en tanto llovían los palos sobre el infeliz caballero y los dos o tres cruzados que salieron en su defensa viva el valiente el invencible don Pedro del Congosto que ha matado a Lord Grey atrás canalla gritaba defendiéndose el estafermo si le maté a él haré lo mismo con vosotros gentuza vengativa y desvergonzada y apaleado pinchado empujado arrastrado fue conducido hacia la puerta como en grotesco triunfo hasta que condolidos de tanta crueldad le cargaron a cuestas llevándole procesionalmente a la ciudad unos tocaban cuernos otros golpeaban sartenes y cacharros otros sonaban cencerros y esquilas y con el ruido de tales instrumentos y el fulgor de las hachas aquel cuadro parecía escena de brujas o fantástica asonada del tiempo en que había encantadores en el mundo ya en lo alto de la muralla dejaron de mortificar al héroe y llevado en hombros su paseo por delante de las barracas fue un verdadero triunfo la espada de don pedro quedó abandonada en el suelo era según antes he dicho la espada de francisco pizarro a tal estado habían venido a parar las grandezas heroicas de españa lord grey y yo con otros dos nos habíamos quedado en la playa una segunda broma preguntó figueroa que era uno de los padrinos sobre el terreno nombrados acabemos de una vez dijo lord grey con impaciencia tengo que arreglar mi viaje dense explicaciones dijo el otro y se evitará un lance desagradable araceli es quien tiene que darlas no yo afirmó el inglés a lord grey corresponde hablar sincerándose de su vil conducta en guardia exclamó el confrenesí me despido de cádiz matando a un amigo en guardia exclamé yo sacando la espada los preliminares duraron poco y los dos aceros culebrearon con luz de plata en la oscuridad de la noche de pronto uno de los padrinos dijo alto alguien nos ve por allí avanza una persona un bulto negro maldito sea el curioso si será villavicencio que ha tenido noticia de la broma y creyendo venir a impedirla sorprende las veras parece una mujer más bien parece un hombre más bien parece un hombre se detiene allí nos observa adelante dijo lord grey que venga el mundo entero a observarnos adelante volvieron a cruzarse los aceros yo me sentía fuerte en la segunda embestida lord grey era habilísimo tirador pero estaba agitado mientras que yo conservaba bastante serenidad de pronto mi mano avanzó con rápido empuje sintióse el chirrido de un acero al resbalar contra el otro y lord grey articulando una exclamación cayó en tierra muero dijo llevándose la mano al pecho araceli buen discípulo honra a su maestro fin del capítulo trigésimo cuarto capítulo trigésimo quinto de cádiz de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público arrojando la espada mi primer impulso fue correr hacia el herido y auxiliarle pero figueroa lleno de turbación me dijo esto es hecho araceli huye no pierdas tiempo el gobernador la embajada hueles ley comprendiendo lo arriesgado de mi situación corrí hacia la muralla turbado y hondamente impresionado y conmovido andaba hacia la puerta cuando me detuvo una persona que avanzaba resueltamente hacia el lugar de la catástrofe el gobernador Villavicencio dije en el primer momento antes de distinguir con claridad el bulto de aquel extraño espectador del duelo más reconociendo a la persona al acercarme a ella exclamé con asombro señora doña maría usted aquí a esta hora ha caído dijo mirando con viva atención hacia donde estaba lord grey acertó la marquesa al asegurar que no era don pedro hombre a propósito para llevar adelante esta grande empresa usted señora dije bruscamente no alabe usted mi hazaña quiero olvidarla quiero olvidar que esta mano ha castigado usted la infamia de un malvado y el alto principio del honor ha quedado triunfante lo dudo mucho señora el orgullo de mi hazaña es una llama que me quema el corazón quiero verlo dijo bruscamente la señora a quien a lord grey yo no exclamé con espanto deseando alejarme de allí doña maría se acercó al cuerpo y lo examinó una venda dijo uno doña maría arrojó un pañuelo sobre el cuerpo y quitándose luego un chal negro que bajo el manto traía hizo los jirones y lo tiró sobre la arena lord grey abriendo los ojos con voz débil habló así doña maría por qué tomaste la figura de este amigo si tu hija entra en el convento la sacaré la condesa de rumblar se alejó con presteza de allí movido de un sentimiento compasivo acerqueme a lord grey aquella hermosa figura arrojada en tierra aquel semblante descolorido y cadavérico me inspiraba profundo dolor el herido se incorporó al verme y alzando su mano me dijo algunas palabras que resonaron en mi cerebro con eco que no pude nunca olvidar extrañas palabras apartéme rápidamente de allí y entraba por la puerta de la caleta cuando la de rumblar andando a buen paso tras de mí me detuvo lléveme usted a mi casa si es preciso ocultarle a usted yo me encargo Villavicencio quiere prenderle a usted pero no permito que tan buen caballero caiga en manos de la justicia ofrecíle el brazo y anduvimos despacio yo no decía nada caballero prosiguió oh cuánto me complazco en dar a usted este nombre la hermosa palabra rarísima vez tiene aplicación en esta corrompida sociedad no le contesté seguimos andando y por dos o tres veces me prodigó los mismos elogios yo principiaba a cobrar aborrecimiento a mi estupenda caballerosidad la sangre de Lord Grey corría en surtidor espantoso delante de mis ojos desde hoy valeroso joven ha adquirido usted el último grado en mi estimación y le daré una prueba de ello tampoco dije nada cuando mi hija se presentó en casa en el lastimoso estado en que usted pudo verla invoqué a Dios pidiéndole el castigo de ese verdugo de nuestra honra me indignaba ver que de tantos hombres como en casa se reunieron ni uno solo comprendió los deberes que el honor impone a un caballero cuando vi al buen congosto dispuesto a vengar mi ultraje creí firmemente que Dios le había hecho ejecutor de su justicia dicen que don Pedro es ridículo pero hay como la hidalguía la nobleza y la elevación de sentimientos son una excepción en esta sociedad las gentes llaman ridículo al que discrepa de su nauseabunda vulgaridad yo no sé por qué confiaba en el éxito del valor de congosto anhelaba ser hombre y me consumía en mi profundo dolor yo creía que la armonía del mundo no podía existir mientras Lord Grey viviera y una curiosidad intensa devoraba mi alma no podía dormir el velar me hacía daño no se apartaba de mi pensamiento la escena que después he presenciado aquí y cada minuto que pasaba sin saber el resultado de una contienda que yo creí seria me parecía un siglo señora doña María dije procurando echar fuera el gran peso que tenía sobre mi alma el varonil espíritu de usted me asombra pero si vuelve usted a nacer y vuelve a tener hijas ya sé lo que me quiere usted decir sí que las tenga más sujetas que no les permita ni siquiera mirar a un hombre he sido demasiado tolerante pero apartémonos de aquí el ruido de esa canalla me hace daño son los patriotas que celebran la victoria de Albuera y la constitución que se ha leído hoy a las cortes detuvose un instante ante las barracas y al andar de nuevo habló así lúgubremente yo he muerto he muerto ya el mundo acabó para mí le dejo entregado a los charlatanes al dirigirle la última mirada mi espíritu se recoge en sí mismo se alimenta de sí mismo y no necesita más siento haber nacido en esta infame época yo no soy de esta época no desde esta noche mi casa se cerrará como un sepulcro valeroso joven al despedirme de usted para siempre quiero darle una prueba de mi gratitud tampoco dije nada Lord Grey continuaba delante de mí usted prosiguió se presenta desde este instante a mis ojos rodeado de una aureola usted ha respondido a mis ideas como responde el brazo al pensamiento maldita aureola exclamé para mí maldito brazo y maldito pensamiento le premiaré a usted del modo siguiente ya sé que usted dama a la estudianta me lo ha dicho la de leiva ¿quién es la estudianta señora? la estudianta es Inés hija como usted sabe dejémonos de misterios hija de la buena pieza de mi parienta la condesa y de un estudiantillo llamado don Luis he querido sacar algún partido de esa infeliz pero no es posible su liviana condición la hace incapaz de toda enmienda vale bien poco ¿es cierto que la sacó usted de casa? sí señora la saqué para llevarla al lado de su madre me vanaglorio de esta acción más que de la que usted acaba de presenciar ¿y la ama usted? sí señora es una lástima la estudianta es indigna de usted yo se la regalo puede usted divertirse con ella será como su madre le han dado una educación lamentable y criada entre gente humildísima tuvo tiempo de aprender toda clase de malicias oí tales palabras con indignación pero callé me asombro de mi necedad oh mi hijo no puede casarse con tal chiquilla la condesa la reclama la llama su hija desbarata la admirable trama de la familia para asegurar el porvenir de la hija y poner un velo al deshonor de la madre la condesa la reclama ¿qué nombre llevará? desde este momento Inés es una desgraciada criatura espúrea a quien ningún caballero podrá ofrecer dignamente su mano continué en silencio mi entendimiento estaba como paralizado y entumecido por el estupor sí prosiguió todo ha concluido pleitearé porque el mayorazgo me corresponde la casa de Leiva no tiene sucesión supongo que usted no será capaz de dar su nombre a una llévesela a usted llévesela pronto no quiero tener en casa esa deshonra una muchacha sin nombre una infeliz espúrea qué horrible espectáculo para mi pobrecita presentación para mi única hija doña María exhaló un suspiro en que parecía haberse desprendido de la mitad de su alma y no dijo más por el camino yo tampoco hablé una palabra llegamos a la casa donde con impaciencia hizo zobra esperaba a su ama don Paco subimos en silencio aguardé un instante en la sala y doña María después de pequeña ausencia apareció trayendo a Inés de la mano y me dijo ahí la tiene usted puede usted llevársela huir de Cádiz divertirse sí divertirse con ella le aseguro a usted que vale poco después de la declaración de su madre yo aseguro que ni la marquesa de Leiva ni yo haremos nada por recobrarla vamos Inés exclamé huyamos de aquí huyamos para siempre de esta casa y de Cádiz van ustedes a Malta me preguntó doña María con una sonrisa de cuya expresión espantosa no puedo dar idea con las palabras de nuestra lengua no me deja usted dijo Inés llorando entrar en el cuarto donde está encerrada Asunción para despedirme de ella doña María por única contestación nos señaló la puerta salimos y bajamos cuando la condesa de rumblar se apartó de nuestra vista cuando la claridad de la lámpara que ella misma sostenía en alto dejó de iluminar su rostro me pareció que aquella figura se había borrado de un lienzo que había desaparecido como desaparece la viñeta pintada en la hoja al cerrarse bruscamente el libro que la contiene huyamos querida mía huyamos de esta maldita casa y de cádiz y de la caleta dije estrechando con mi brazo la mano de Inés y Lord Grey me preguntó calla no me preguntes nada exclamé con zozobra apártate de mí mis manos están manchadas de sangre ya entiendo dijo ella con viva emoción la infame conducta de ese hombre ha sido castigada ha muerto Lord Grey no me preguntes nada repetía vivando el paso Lord Grey yo tuve más suerte que él en el duelo mañana dirán que el honor pues me pondrán por las nubes infeliz de mí el desgraciado cayó bañado en sangre acerqueme a él y me dijo ¿crees que he muerto? ilusión yo no muero yo no puedo morir yo soy inmortal de modo que no ha muerto huyamos no te detengas yo estoy loco esa figura que ha pasado delante de nosotros no es la de Lord Grey Inés estrechándose más contra mí añadió huyamos sí quizás te persigan mi madre y yo te esconderemos y huiremos contigo fin de Cádiz de Benito Pérez Galdós septiembre octubre de 1874 chau de国 llers etc Gracias.